Un día, un hombre tuvo un sueño. Él era muy necesitado y estos sueños fueron muy especiales porque él soñó que estaba un... El día después, llegaba un monje, pasaba de una calle que él conocía y encontrando a su monje, cambiaba su vida. En el sueño, él vio que ese monje le entregaba una piedra, una piedra preziosa de un valore inestimable. Entonces, cuando se despertó, fue allá y pensó, dice, bueno, voy a hacer eso, porque el sueño era tan claro que debo ver si es de verdad. Y lo hizo. Llegó allá y cuando llegó, vio que este monje estaba acercándose. Era exactamente el mismo monje que había visto. Entonces, se acerca con las manos así, y dice, qué pena, yo tuve un sueño. Le contó el sueño. Y me han dicho, pues, en el sueño está que usted tiene una piedra y esa piedra, pues, que si usted me la podría dar. Entonces, el monje dice, ah, una piedra. Entonces, saca de su mochila una piedra y dice, esta piedra me la encontré en un sótano de un templo antiguo. ¿La quieres? Aquí está. Y le entrega esa piedra de un valor inestimable. Este monje era muy pobre, era descalzo, no tenía nada. Pero, sintió y entonces le entregó esta piedra. Entonces, él tomó la piedra y empezó a decir, wow, con esta piedra puede ser cualquier cosa, cualquier cosa. Entonces, él empezó a irse. Empezó a irse y camina, camina, camina. Y pasan horas y llega la noche y continúa a pensar. Y llega el momento que la mañana después va a buscar el monje y le entrega otra vez la piedra. Él le dice, bueno, ya me entregaste la piedra, ahora quiero el modo, el cómo tú pudiste entregarme esa piedra con tanto desprendimiento. Lo que yo quiero saber es eso. Ahora, esta historia es muy bonita para mí porque es una historia que nos habla de desprendimiento pero también nos habla de felicidad. El monje había encontrado la felicidad entonces se pudo desprender de esa piedra y el otro todavía la estaba buscando. Entonces, hoy la idea es de entregarle algo a ustedes muy, pero muy especial. Mi nombre es Dada Yapo Mantra, soy un monje desde mucho tiempo y hoy quisiera hacerle un regalo. Y el regalo es una cosa que tal vez le va a cambiar la vida. Esta aquí no es una clase normal. Yo no soy un conferentista normal. Y vamos a hablar de autodisciplina, pero más de eso vamos a hablar del concepto del ser. porque muchas veces hay confusión sobre eso. Entonces, además, considerando que aquí en Vía están muchas personas que están haciendo emprendimiento, tantas cosas, vamos a hablar de la autodisciplina, pero cómo la podemos utilizar también con el emprendimiento. Así que usted puede aprender técnicas que lo van a ayudar a mejorar su vida todos los días. ¿Le parece? Mañana, esto aquí es solamente la primera noche, y esta es una conferencia que podría ser ocho horas. Entonces, la vamos a restringir en dos horas. Vamos a ver si la terminamos. Esto es el único problema que tengo. No sé si la vamos a terminar. Pero tenemos mañana, tenemos pasado mañana. Entonces, esta es una oportunidad para nosotros para aprender algo así. ¿Listo? Ok, el sistema, el mío sistema es esto. Cuando usted tiene cualquier duda, cualquier pregunta, me hace así y yo le doy la palabra. Termino la frase o lo que sea, porque vamos probablemente a tener bastantes preguntas. Entonces, yo no sé cuántas preguntas o por qué, pero lo que vamos a hablar es algo un poquito diferente. ¿Ok? Porque vamos a hablar de algo que no se puede ni tocar ni ver. Porque uno dice, bueno, hablamos de neuromarketing, hablamos de mercadeo, hablamos de venta. Pues, todo el mundo sabe más o menos qué es. Esta vez nos vamos a salir un poquito y vamos a hablar de cosas totalmente diferentes. ¿Ok? Todo el mundo sabe qué es la autodisciplina. ¿Sí o no? Ahora, a mí me habría encantado tener hace 35 años una clase como esa. Y no me tocó. No me tocó y perdí mucho tiempo. Entonces, ustedes hoy tienen la oportunidad de aprender algunas cositas interesantes. Muy bien. Empezamos. Normalmente, esto aquí es una estadística más de Estados Unidos. A los 65 años, de cada 100 personas hay normalmente una persona rica, cuatro financieramente independientes, quince tienen algunos ahorritos y ochenta o están muertos o fracasaron, o todavía están trabajando, o todavía están jubilados, pero con una pensióncita muy chiquita. ¿En qué? ¿Dónde quisiera entrar ustedes? ¿En el primero? ¿En el segundo? ¿En el segundo donde? ¿En el primero? ¿Se es rico? Ok. Entonces, si yo te entregara esa piedra, ¿tú la aceptarías? La piedra que vale mucha plata. ¿Tú la aceptarías? Sí, seguro. Y si yo te diría me dé la piedra y te do la felicidad, ¿qué harías? Ah, le gusta más la plata, ya sabía. Porque le tomó mucho tiempo para pensar, ¿sí o no? Ok. Muy bien. Entonces, como podemos ver, aquí tenemos el ochenta por ciento de la población que normalmente es mundial. Esto aquí es una estadística más de Estados Unidos que es así. Todavía perdida, todavía buscando, todavía a los sesenta y cinco años. A los sesenta y cinco años uno ya dice, bueno, ya, ya, puedo hacer lo que yo quiero. Porque la idea es llegar a la que? A la libertad financiera. Todo el mundo quisiera eso. Ahora, ¿podemos llegar nosotros a la libertad financiera si no sabemos cómo llegar? ¿Quién tiene libertad financiera aquí? Ninguno. Ninguno tiene libertad financiera todavía? Ah, qué pesado. ¿Eres libre? Financieramente. Listo. Aquí tenemos un rico aquí. Ok, muy bien. Entonces, por favor, se salga de este salón. Muy bien. Vamos adelante. Entonces, la cosa es, si no tenemos autodisciplina, esto puede ser uno de los resultados de la falta de autodisciplina. La autodisciplina es una de las cosas más importantes. Vamos a ver por qué. Podemos tener problemas de salud porque no sabemos disciplinar nosotros mismos en la alimentación, en el tomar, en tantas cosas. Podemos siempre estar en miedo por ser despedidos. Sí o no? Porque cuando yo no sé cómo hacer y no soy exitoso en mi vida, siempre tengo miedo que me van a sacar del trabajo. Ahora, hay un señor que se llama Koppmeyer. Este señor escribió cuatro libros y en cada libro puso 250 principios para llegar al éxito. Va bien? Entonces, en total, mil principios. Ahora, cuando le preguntaron cuál es entre los miles el más importante de todo, él dijo la autodisciplina. ¿Por qué? Porque si tengo esto, todo el resto me funciona. Si no lo tengo, todo el resto se puede colapsar. Ahora, hoy vamos a hablar un poquito de la mente, hablamos del ser. Entonces, aquí dice que tu mente no quiere saber nada de autodisciplina. ¿Es verdad o no? El por qué. Si tú quieres ser exitoso, si tú quieres ser un teso en la vida, si quieres ser feliz, ¿por qué tu mente no quiere saber eso? ¿Cuál podría ser el motivo? ¿Que la mente manda o no manda? Manda. ¿Están dormidos? Un poquito. ¿Todavía no me entienden bien, no? Va bien. Entonces, la mente no quiere saber nada de autodisciplina. Vamos a ver el por qué. Vamos a descubrir todas esas cosas. ¿Quién es el peor o el más fuerte obstáculo hace el éxito? Uno mismo, ¿sí o no? Entonces, la parte bonita es el cabrón. ¿Ok? Ahora, esa parte está en nosotros. Necesitamos empezar a entender cómo nosotros vamos a controlar esta parte. ¿Qué no es fácil? Está una eterna lucha en contra de la autoridad. Mira a este niño aquí. No. ¿Sí o no? Como no. Nadie me puede decir lo que hacer es ni siquiera yo mismo. Esa es la lucha de la mente. Ahora, no se puede hacer nada, ninguna acción si no hay voluntad. La voluntad es la etapa inicial de cada acción. Aquí en BIA se habla mucho de hacer acción, de transformar la idea en acción. Me estaba diciendo que dice, bueno, se empieza un emprendimiento, pero muchas cosas se quedan pegadas. ¿Cómo vamos a transformar eso? Ahora, me preguntaron, dice, bueno, voy a hacer un curso en BIA y yo pensé, ¿cuál es la cosa más importante? Si tenemos autodisciplina, tenemos autoconfianza, que es una de las cosas más importantes en el negocio, y sabemos vencer nuestro miedo, ya, ya estamos. ¿Ok? Entonces, hoy le vamos a dar varios tips sobre cómo vamos a hacer esto. Si pueden tocar la punta de la nariz, vamos a mirar. ¿Son capaces? Él no. ¿No es capaz? Sí, puede todo. Listo. Entonces, le puedo garantizar que usted va a tener autodisciplina. Esa es la prueba más poderosa de todas, tocarse la punta de la nariz. ¿Fue difícil? ¿Por qué? Porque es una cosita chiquita. Ahora vamos a mirar. Hay dos tipos de éxito. Todo el mundo habla yo voy a llegar encima de la montaña, voy a ser súper rico, yo voy a lograr todas las cosas más bonitas que el mundo me puede dar. Los mejores carros, la mansión, ¿sí o no? Ahora, si tú miras aquí en la tierra, esta parte aquí es, no escribe. Esta parte aquí es una de las montañas más altas que el Everest, a 8.848 metros, ¿sí? Y esto es, dice, llegué allá. Usted me reconoce en aranjado, ¿sí o no? Lo ves, muy bonito. Ok. Y está la otra parte que es la parte hacia abajo. Ahora, aquí es lo que se llama el ser. Entonces, el éxito no es solamente hacia arriba, el éxito es también hacia adentro. ¿Ok? Entonces, cuando nosotros logramos la parte interna fuerte, la parte externa es automáticamente lograda. ¿Ok? Yo estoy convencido de eso. Muchos años que estoy en eso. Ahora, ¿cuánto de ustedes les gustaría doblar sus ganancias? Doblar. Todos. Triplicar también, ¿sí o no? Es mejor. Ok, esto. ¿Cuánto de ustedes quisiera perder algún kilito extra que tiene? ¿Sí? ¿Y cuánto de ustedes quisiera lograr FF? Yo lo que se llama la libertad financiera. Todos. Ok. Yo la logré hace varios años. ¿Por qué? Porque siempre me puso en la cabeza yo quiero travar para la gente. Yo me quiero liberar de esta vaina que necesito travar para la plata. Me debo levantar todos los días solamente para correr para la plata. No quiero eso. Entonces, me encontré la manera de lograr esta parte aquí. Entonces, cuando hoy me preguntaron ¿Usted quién es? ¿Sabe a quién se escribe? ¿Es esto? ¿O cocho? Dice, no, yo soy un vago porque yo no trabajo. Soy una persona feliz con eso. Muy bien. Entonces, la idea es ¿podemos lograr esta libertad financiera? Podemos. Vamos a ver cómo podría. antes de llegar a lograr todas las cosas que vimos antes uno dice voy a empezar voy a hacer una empresa voy a hacer un emprendimiento voy a hacer muchas cosas bonitas ¿sí o no? Y antes de hacer ese emprendimiento se va a hacer una vuelta donde se va va a hacer en una isla que se llama isla de un día un día voy a hacer ese emprendimiento un día voy a ser exitoso un día voy a hacer el viaje de toda mi vida un día voy a hacer el Ferrari un día ¿ok? Y cuando llegue a esta isla ¿cómo te parece que te se encuentra el 90% de toda la gente? Entonces ¿cuánto se encuentra? Imagínate que es este tipo aquí que se encuentra con este tipo aquí y le dice hermano yo tuve un papá pobre y tuvimos muchos problemas el otro dice uy hermano yo también yo también y los dos se sienten muy bien ¿por qué? Pues mal es él mal es yo estamos en muy buena compañía espectacular ¿sí o no? ok entonces ¿qué hacen? que dicen bueno si él es un fracasado y aquí estoy en muy buena compañía pues ¿yo cómo me voy a poner a hacer todas esas cosas tan complicadas para ser exitoso? Y se empiezan a tranquilizar y se quedan siempre estancados ya como los pobres el famoso se ha visto uno cuatro el ochenta por ciento en verdad es más de eso el noventa por ciento de la gente está en esa situación y esto se llama ya usted lo ha visto aquí tiene varias personas la zona de confort ahora en la zona de confort encontramos la mayoría de la gente con todos los varios problemas todas las yo le llamo la excusitis es una enfermedad es una enfermedad terrible la excusitis ¿qué es que tiene excusitis aquí? diga la verdad mentirosito ¿sí o no? esta excusitis siempre la encontramos por todas partes o más o menos pero siempre decimos sí porque el gobierno porque los impuestos porque me llegó este problema porque me llegó el otro problema la excusitis está allá ahora esta cosa aquí necesitamos eliminarla y vamos a ver en estos tres días cómo vamos a hacerlo ¿por qué la zona de confort es tan poderosa al punto de capturar el 90% de la población mundial? ¿por qué? ¿usted qué piensa? ¿usted se reconoce en esta mujer? ¿quién de la mujer se reconoce en esa mujer? ella ella quiere perder algún peso algún kilo porque dijo así entonces esta chica ya bien organizadita ¿sí o no? ok ¿por qué a este tiempo en este entonces todo era muy peligroso todo era terrible me lo dijo ya te podían llegar a los animales no tenía nada que te podía proteger entonces esa gente en el momento que llegaba en un lugar donde estaba tranquilo que no lo mataron esa noche se quedaba porque dice aquí estamos tranquilos seguros no hay animales no hay animales salvajes que me matan entonces eso es lo que creó la zona de confort ¿cómo decir? ahora ¿nosotros hemos cambiado mucho o no? ¿usted qué piensa? ¿hemos cambiado desde el tiempo de su hombre y mujer? ¿hemos cambiado mucho? bueno ahora le digo que no hemos cambiado casi nada ¿por qué? mira esta cosa aquí esto aquí es de cuando empezó la tierra ¿ok? nosotros ah perdón estoy más perdido con eso en mi primera conferencia ¿sabes? bueno envía estamos aquí estamos a la 11.59 y 30 segundos me lo dice 45 segundos porque cada segundo es 52.000 años ¿se se imagina? entonces ¿cuánto hemos cambiado nosotros en los últimos 50 años? simplemente calculando el internet y la tecnología muchísimo ¿sí o no? pero nuestro cuerpo ha cambiado nuestro cerebro ha cambiado hemos cambiado muy poquito muy muy poquito y por eso que estamos en este tipo de zona de confort y tenemos miedo a movernos ¿ok? la cosa ¿cuál es? que no todo el mundo está en esta zona de confort usted sabe que más o menos el 2.5% son la gente los visionarios los que empiezan a hacer cosas diferente el 13.5% son los que siguen el primer grupo después viene el 34% y después el 50% ¿ok? entonces esta gente esto aquí no cambian nunca pues no cambian siguen porque ya la tecnología cambió porque el mundo cambió entonces ellos debemos seguir ¿ok? ¿quién es aquí que tiene el Nokia viejo el chiquito ¿qué recuerda de eso? ¿se recuerda? eso es prehistoria ya pues hace como 4 años ¿no? ahora cuando teníamos el Nokia chiquito todo el mundo decía uy que grande la pantalla por Dios ¿se recuerda? el primer Nokia ¿qué es esta cosa? grande así como esto ¿no? ahora hoy cuando vemos un Nokia chiquito junto con un Samsung Galaxy uno dice ¿cómo yo pude usar esta cosa? ¿sí o no? ahora el 50% va a tener el Nokia chiquito hasta que ya no se vende ¿ok? esa es la cosa yo espero que mínimo aquí en este cuarto estamos en esta primera dos estamos en el 15 16% nosotros muy bien hay miles de excusas para el fracaso pero nunca una buena razón siempre excusa 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 la excusitis ahora los perdedores toman excusas y los ganadores avanzan eso es ahora nos quedamos con el 10% en el grupito chiquito o en el grupo grande ¿usted qué piensa? ¿dónde quiere ir? ¿ustedes son los berracos aquí? ¿sí o no? ¿qué? todos la estatística dice otra cosa pero yo espero porque esto es vía y porque es una compañía una fundación que habla de emprendimiento de cambio de transformación entonces pienso que esto es así ok vamos a mejorar la cosa entonces mediocre o sobresaliente sobresaliente entonces esta es la conferencia por ustedes por Dios es una cosa bellísima ahora tú basta basta que hay mira una persona de un metro y ochenta uno de ochenta uno de ochenta ok todo es así y después pone uno de un metro y noventa cinco ¿qué pasa? ¿cuál es la persona que tú notas? solamente quince centímetros pero todo el mundo lo nota inmediatamente ahora basta un poquito más para ser sobresaliente la idea es la cosa que quiere en vez de hacer lo que es duro es la parte del sacrificio y lo otro es el factor de conveniencia hacer lo que es conveniente lo que es lindo lo que es divertido lo que es fácil y ya ok ahora esas son las dos mentalidades ¿cuál de las dos voy a seguir? la más fácil ¿por qué? ¿cómo es un río? un río es mejor dicho usted ha nadado hacia el río ¿cómo se llama? con la corriente ¿sí? ¿cómo es? muy fácil ¿por qué? porque todo te empuja prueba a voltearte y nadar en contracorriente mucho más duro esta cosa aquí para llegar al éxito es nadar en contracorriente no es fácil pero es posible porque si está lo que lo hacen nosotros también lo podemos hacer ok ahora yo quisiera su máxima atención ¿por qué? porque le voy a explicar algo que a mí me ha tomado muchísimo año para entenderlo y lo pruebo a hacer en 15 minutos ¿ok? es algo que le puede literalmente cambiar la vida entonces máxima atención en eso solamente 10-15 minuticos me puede hacer las preguntas porque le voy a explicarle más o menos qué es que manda cuando antes decimos la mente no quiere hacer la mente no quiere la disciplina usted me dijo si es verdad ok no quiere la disciplina entonces ¿qué es que manda que manda aquí? uno mismo ¿y quién es uno mismo? ¿quién? ¿quién es uno mismo? micrófono bueno ella dijo uno mismo ¿ok? pero con una sonrisa así como uno mismo ahora ¿qué es uno mismo? yo tengo que manejar mi mente bueno lo que pienso entonces tú eres tu mente y si yo te digo que tú no eres tu mente eso no te confunde te va a confundir ok entonces ¿quién manda? yo ¿quién es esto yo? es el ser es el ego es la mente son la emoción es la personalidad ¿qué es el ser? ¿o qué es el yo? ¿qué es el yo? ¿quién manda en ti? tú ¿quién eres tú? ahora esto se ha hablado mucho los conferencias dicen sí ¿quién eres tú? y después tú eres esto te resuelto pero esta vez le quiero mostrar en un modo muy razionale quién eres quién somos nosotros entonces ¿quién eres tú? Juan Carlos ¿quién eres tú? ¿se relego la mente las emociones? el ser ¿quién es el ser? ay locoí ¿quién es el ser? ¿estás más confundido? ahora si estoy confundido ¿yo ustedes imagina? ¿qué le voy a contando ahora? no no sé entonces aquí tenemos a Schumacher Schumacher en el Ferrari es un campeón ok o era un campeón ahora ¿quién es más importante? Schumacher o su carro? Schumacher ¿quién vino con un carro hoy aquí? ¿quién tiene el carro parqueado en alguna parte? tú muy bien tu carro funciona perfectamente pero ¿en este momento qué está haciendo? está parqueado en un parqueadero tú estás aquí ¿qué es más importante? tú o tu carro? tú entonces ¿quién manda? tú o tu carro? ok va bien vamos a regresar aquí tenemos un señor con un elefante ¿por qué es con un elefante? ¿por qué? porque un carro no tiene cerebro un elefante sí un elefante tiene instintos sí o no entonces tenemos el elefante que aquí bien grandecito y tenemos este señor aquí ¿quién es que manda de los dos? manda el señor ok ahora ¿por qué manda el señor? ok decimos que nació un elefante hace mucho tiempo y este elefante salió ciego por Dios un elefante que nace ciego es una pérdida muy grande entonces coyeron a un muchacho normalmente en India hacen eso un chico de 10-11 años y lo hacen crecer junto con el elefante ok ¿por qué? porque los dos se vuelven muy amigos si vuelven como una mascota entonces él le puede enseñar y le puede guiar pero en este caso este elefante nace ciego entonces vamos a mirar aquí si tengo el blanco muy bien entonces vamos a hacer una cosa yo voy a hacer un tibu de ver si soy capaz no lo vamos a hacer de aquí pues usted me perdona ¿verdad? lo importante es que nos entendemos que lo importante es que entiendan que son elefantes ¿sí o no? muy bien más o menos más o menos ¿sí o no? me siento ya todo rojo que no lo hice bien ok entonces tenemos el elefante esto aquí representa ¿qué? nuestro cuerpo y también tenemos a alguien como estábamos diciendo ok ¿qué es? que lo guía ¿qué es que lo guía? nuestra mente ok esta mente ¿qué puede hacer? ¿qué hace la mente? ¿qué hace la mente humana? vamos a mirar ¿ah? no dirige no dirige a nosotros ¿cómo no dirige? dirige el cuerpo muy bien ¿pero cómo lo dirige? con ¿y cómo toma esa decisión? bueno hacemos una cosa más fácil en este momento en este momento todo el mundo me está mirando ¿sí o no? ¿cómo es que usted me ve a mí? ¿me ve? ¿sí o no? muy bien no tenemos elefante como se llama ciego ¿no? muy bien ¿usted me ve? entonces ¿cómo me ve? de alguna parte ahora le han explicado que pues está el cerebro que llega ¿sí o no? pero ¿qué hay entre mí y ustedes que usted me puede ver? debe haber algo porque si no usted como me podría ver ¿hay algo más? ahora todavía no sabemos cómo es que funciona lo que sabemos es que llega algo algo que no sabemos ahora pues lo explico y coge la entrada en este caso los ojos los ojos el nervo óptico el fluido óptico y llega a una particular parte del cerebro en eso entonces usted me ve ¿sí o no? funciona así los neurocientíficos nos explican eso pero nos hablan mucho del cerebro ahora el cerebro ¿dónde lo dejamos? parqueado allá abajo el cerebro el elefante ¿ok? el cuerpo el cuerpo está entonces ¿cómo es que nosotros vamos a conectar la mente con el cerebro con el hecho que nosotros nos podemos ver? ¿me sigue? ¿sí? entonces significa que hay algo más que pasa ahora este 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 hombre puede ser la mente en este caso estamos hablando de la mente puede ser tres cosas la primera cosa es ¿qué puede ver? o puede volverse eso ¿me explico? si usted cierra los ojos ¿me puede ver? claro que sí cierra los ojos y me ve piensa en mí y me ve mira que lindo ok ¿me ve o no? claro ¿cómo es que me ve? porque se ha creado ¿qué? una memoria ¿qué es esta memoria? ¿cómo es posible la que usted me puede ver aun cuando ya tiene los ojos cerrados ¿cómo es posible eso? ¿se ha preguntado eso? imaginación debe estar algo entonces una parte escucha esto es muy importante una parte de la mente se vuelve ese objeto que usted está viendo ¿cómo lo hace? vamos a mirar decimos que aquí yo tengo el cerebro ok ok el cerebro pero el cerebro ok llega la onda la onda la onda se llama tanmatras ok estas tanmatras son las cosas más chiquitas que existen son vibraciones ok vibraciones entonces llega a una parte del cerebro al nervo óptico al fluido óptico una parte del cerebro y después ¿qué? se debe conectar ¿con qué? con la mente porque decimos que el cuerpo lo damos en el parqueadero ¿dónde está la mente? ¿en el cerebro? ¿en el dedo no? ah la mente está por todas partes donde nosotros pensamos ok entonces imaginámonos que a la mente le damos una forma como si fuera un plato ok entonces llega aquí llega en una parte de la mente se refleja y nosotros podemos ver ¿cómo es que yo lo pruebo esto? ¿ustedes han visto cuando algunas veces se pone así como mirando sin ver nada? ¿le ha pasado? ok ¿qué pasa? tengo lo sol funcionante el cerebro funcionante todo funciona pero yo no veo nada ¿por qué no veo nada? porque no tengo la mente conectada con el cerebro en este momento ok en el momento que conecto la mente con el cerebro bam yo puedo ver después llega alguien y dice ¡hey! ¿cómo va? bien ok ok entonces ¿qué está haciendo aquí? que en este momento la mente se vuelve ese objeto que yo veo ok una parte de la mente entonces esto es lo que se llama la acción o yo yo he hecho en palabra de Bia es hacer ¿ok? ok pero si nosotros una parte de la mente se volvió eso debe estar una parte de la mente que se identifica con la acción significa que esta mente con el cuerpo va bien se identifica con el elefante dice ahora vamos a la izquierda vamos a la derecha ahora vamos a mirar esas cosas ¿sí o no? entonces una parte de la mente se debe identificare ¿cómo se llama? yo pienso ¿estamos? ¿sí? entonces yo hago el trabajo y una parte de la mente se vuelve eso pero ¿cuál es la primera cosa que cada uno de ustedes piensa en la mañana? vamos a ver los secretos ¿cuál es la primera cosa de todas que ustedes piensan en la mañana? sacar tu perro ¿cómo? sacar tu perro antes de eso ella dijo sacar mi perro hable con el micrófono por favor ¿sí? entonces ¿qué más? la primera antes de eso antes que eso mejor dicho esa es la cosa primordial que tú tienes en tu cabeza aún no está consciente ahora cuando le digo usted verás ahora tú puedes abrir los ojos llevar el perro hacer las cosas si tú no existe si no existe debe existir entonces la primera cosa es yo existo yo existo ¿sí o no? porque si no ¿cómo te levanta? si no ¿cómo piensa? ¿cómo vive? yo existo entonces la cosa de la mente ¿qué hace? yo existo ¿estamos? ¿sí? entonces hacer pensar y ser ¿ok? muy bien ¿hace que es claro? muy bien ahora la pregunta es ¿cómo sabes tú que tú existes? ¿quién te dice a ti cómo yo existo ¿sí o no? ¿cómo lo sabes tú que tú existes? debe estar alguna cosa que te dice que tú existes ¿cuál sería esta cosa que te dice? que respiro ¿ah? pero es algo más práctico mira esta aquí es alta filosofía hecha en un modo muy sencillo se entiende eso ya mejor dicho usted entiende quién son ustedes entendemos todos quién somos ¿sí o no? entonces me siguen esto que es muy importante después de eso entiende eso ya la autodisciplina el miedo todo eso viene muy cerquita pero eso es claro entonces ¿quién te dice a ti que tú existes? tú mismo ¿quién eres tú? sí es de reírse porque ves uno va se hace la universidad bachillerato universidad todas las cosas y dice entonces ¿quién eres tú? un profesional no hermano es un profesional es tu trabajo ¿quién eres tú? estamos más perdidos mira estamos más perdidos ¿ah? entonces yo le hago la preguntita si yo le digo cierre los ojos y busque su mente vamos a hacer eso cierre sus ojos y pruebe a buscar su mente en usted mismo su mente ¿ok? vamos a ver si la encuentra muy bien pues per tenerla la mente si no somos de mente si o no la tenemos entonces ¿cómo decir? me encuentra tu brazo me lo encuentro donde está la mente yo estoy seguro mira le puse no yo estoy seguro que ustedes no se encontraron la mente lo estoy seguro ¿por qué? ¿por qué no se la encontraron? ¿la tienen? ¿estamos seguros que la tienen? bueno ¿por qué no se la encontraron señores? la cosa es ¿por qué no se la encontraron? ¿por qué estaba alguien más al mando en ese entonces? esto alguien más o mejor dicho yo lo digo en otra palabra que es más ¿quién que estaba buscando la mente en ese momento? usted dice yo voy a buscar mi mente ¿quién eres yo y quién es la mente? ¿quién que se fue a buscar la mente? porque si usted está buscando no la mente no se puede buscar a sí misma el cerebro está parqueado abajo no ¿quién más? ¿ah? el ser mira dale una chocolatina al chico porque se ganó el ser el ser mira el ser yo lo pongo así grande porque está el ser chiquito ¿va bien? espero que me paso de otra página y está ¿cómo decimos aquí en vía? ¿ok? bi ¿qué significa bi? ser muy bien ¿pues qué tenemos? pensar no think aquí es pensar y aquí es hacer do hacer ¿ok? entonces hemos visto que esta parte aquí de ser es yo existo y esta aquí chicos es la mente la mente la mente puede ser ser pensar y hacer pero hemos dicho que ustedes fueron a buscar esa mente ¿quién fue a buscar la mente? hemos dicho el ser entonces el ser debería estar aquí self o ser lo ponemos en mayúsculo esto es lo que la gente por todas partes llama ¿cómo? ¿cómo se llama esto? el ser ¿cómo lo llamamos? el yo está aquí el yo está aquí yo existo vamos a otra cosa esto es lo que la gente llama espíritu alma conciencia ¿ok? ¿me sigue? entonces ¿qué que manda aquí? el ser o el ser chiquito o la mente el ser o el ser ahora alguien me preguntó cuando estábamos ya en la neurocasa ¿cuál es la diferencia entre ¿qué que me preguntaste tú? ¿cuál es la pregunta? micrófono bueno una de las preguntas una de las preguntas era si el ser es objetivo o subjetivo ¿ok? según ustedes es objetivo o subjetivo el ser estamos hablando de esto aquí así encima ¿ok? ¿es subjetivo o subjetivo? subjetivo y si le dijera que no pues yo lo mando a la casa confundido chicos pues ¿por qué? ¿ah? si le dijera que no mejor dicho los seres de cada uno de nosotros aquí es igual para todos nosotros o es diferente para todos nosotros y si le dijera que igual mire 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 lo que es diferente es esto y el elefante abajo ¿ok? el elefante claramente es diferente cada uno es diferente la mente es diferente claro que sí la mente es diferente porque tenemos muchas emociones tenemos todas las cucarachas que nos pones en la cabeza todas las creencias en la boca pero cuando llegamos al aquí arriba eso es igualito para todos mira le voy a dar este ejemplo si yo voy a dibujar voy a poner tengo una luna aquí hermosa luna llena ¿si o no? y después busco cuatro algunos baldes y los lleno de agua ok entonces ¿qué pasa aquí? que la luna se va a reflejar vamos a preguntar a una persona con una cara muy inteligente ¿quién podría ser? muy bien listo el chico está convencido que tiene una cara inteligente muy bien ¿cuánta luna hay aquí? ¿cuánta? mira mira bien ¿cuántas? es una pregunta muy complicada ¿si o no? ¿cuántas? pero veloz ¿significa cuántas? ¿bastante? ¿cómo es bastante? una dos tres cuatro o cinco no es que hay muchas una una sola ¿usted qué piensa? ¿es una sola luna o son muchas lunas? una sola yo veo cinco ¿por qué? usted pregunta a un niño de cuatro años y le dice ¿cuánta luna hay allá? el niño viene reflejada la luna aquí y dice una dos tres cuatro y cinco ¿sí o no? ok entonces ¿estas lunas son diferentes o son iguales? pero si yo saco el balde aquí ¿qué va a pasar con la luna? la vamos a cortare entonces esto ¿esto qué es? ¿qué hemos visto aquí? ¿me pasé? ok ¿qué hemos visto? que aquí tenemos el cuerpo aquí tenemos la mente este es la mente y este aquí lo hemos llamado la consciencia ok entonces regresamos aquí estamos hablando ahora de la consciencia ok entonces hay todo reflejo por eso ¿los reflejos de los cuatro baldes son iguales para todos los baldes o no? son iguales esa es la consciencia pero esta aquí lo que se llama la consciencia individual de cada uno de nosotros hemos dicho los elefantes son diferentes la mente es diferente ¿qué tenemos de igual? la consciencia la consciencia es igual ¿por qué? porque es un reflejo ¿de qué? ¿quién es esta luna aquí? ¿cuál es ser? hay muchos ser ya me confundí entonces tenemos el ser chiquito aquí pues tenemos el ser más grande o me lo he dicho lo ponemos aquí arriba lo ponemos aquí debe estar otro ser más grande ¿cuál es este ser más grande? ¿esta luna quién es? ¿qué representa? ¿y cuál es el ser más grande? esto es lo que se llama la consciencia suprema lo que la gente llama Dios lo que la gente llama ¿cómo se llama? el Padre Celestial lo que se llama la lo que se llama todas las religiones y cada una le pone un nombre a esta vaina aquí y todo el mundo estamos sufriendo ¿por qué? ¿cuánta guerra tenemos nosotros en el mundo por culpa de las religiones? ¿sí o no? ¿qué está pasando ahora con la Estado Islámico? ¿qué está pasando en muchas partes del mundo? ¿por qué? ¿qué ha pasado con la Inquisición? ¿cuánto muerto y cuánto sufriendo hemos tenido nosotros como seres humanos? ¿por qué? porque simplemente no entendimos quién es esta Consciencia Suprema ¿ok? entonces ¿cuál es la diferencia según ustedes entre religión y espiritualidad? ¿cuál es? ¿cuál podría ser? ¿sí o no? ejemplo yo soy un monje ¿ok? uno dice ¿y de qué religión es? esa es la primera pregunta ¿ok? el señor del taxi hoy me miró me miró como decir ¿y qué es eso? ¿y qué es eso? ¿de dónde salió? ¿sí o no? una vez estaba creando un accidente de tránsito que me dio pena porque estaba caminando tranquilo en la calle ¿sí? ahora yo tenía el pelo mucho más largo entonces pues uno de atrás ve un mono una mona ¿verdad? una mona con una falda ¿no? entonces dice ah bueno entonces un chico con una moto ¿eso así? y el choc fue grande cuando vio la barba ¿sí o no? casi va bien entonces ¿cuál es cuál es cuál es cuál es la razón cuál es la diferencia entre religión y espiritualidad porque uno puede pensar uy Bia está encontrando o está llevando gente de culto enterrada vamos a hablar de eso entonces ¿qué es la espiritualidad y qué es la religión? toda la vida le han puesto en la idea que ustedes son de una religión ¿sí o no? ¿qué es eso? opción ¿opción de qué? esa no es una opción niña piénsalo bien porque tú naciste aquí en Perú tú eres ¿qué? católica si tú naciste en Afganistán ¿tú qué era? ¿qué era? ¿una qué? la casa cultural ¿verdad? entonces esto es ya la primera limitación es verdad a mí me ha pasado y pienso que ustedes yo nací en el país más católico del mundo Italia tenemos el Papa nosotros usted no entonces piénsalo piénsalo entonces ¿qué te enseñan o qué nos enseñan nosotros al catequismo? ¿cuál es la primera cosa que nos enseñan? en un Dios ¿cuál es Dios? lo de lo de la religión católica entonces ¿qué nos ponen? nos ponen ¿a qué? a Jesús ¿sí o no? ¿cómo es Jesús? ¿qué cara tiene Jesús? como la mía ¿sí o no? ok entonces ¿qué pasa aquí chicos? que todas las religiones te dicen una cosa primero que la nuestra es la única y verdadera ¿sí o no? ¿le han dicho? bueno la otra cosa es que nosotros somos el pueblo elegido ¿sí le han dicho? ah muy bien y que todos los otros todos los otros que son otros seis billones ¿sí o no? muy poquito pues ¿sí o no? los otros todos los seis billones ¿qué son? son son pobrecitos pues imagínate que toda esa gente se va en el limbo ¿sí o no? en el limbo porque no son bautizados en nosotros pero están ¿también quién? los musulmanos le hacen otro cuento los otros le hacen otro cuento y nosotros nos matamos ¿por qué nos matamos? porque la luna uno dice yo la veo llena el otro dice no yo la veo tre cuartos y nos vamos no es verdad porque yo estoy en una parte del mundo y la veo de otro punto del mundo ¿ok? entonces ¿qué es la espiritualidad? la espiritualidad es un solo papá ¿cuál es el papá? el papá cosmico es nuestro creador ¿y qué es la espiritualidad? es el camino para ir haz esto papá eso es todo ¿complicado? ahora ¿cómo vamos? es el sistema entonces ejemplo si usted debe ir de aquí a Bogotá ¿cómo puede ir a Bogotá? ¿en qué manera? en avión porque usted tiene plata pero si usted no tiene si usted no tiene plata ¿qué? te puede ir caminando te puede ir con una bicicleta con una moto te puede ir arrodillado por Dios ¿sí o no? arrodillado te toma mucho más tiempo en muchas rodillas ¿ok? el punto es que tú siempre llegas a Bogotá eventualmente pero ¿cuánto tiempo te toma? ok esa es la espiritualidad lo que nosotros queremos hacer es enseñar algo práctico que tú puedes usar en tu vida con mucho amor porque la espiritualidad es sinónimo de amor sinónimo de felicidad eso es todo es como yo veo la felicidad ¿ok? entonces no estamos hablando de religiones a mí cuando me dicen religiones digo ¿eso qué es? ¿ok? entonces necesitamos entender que esto aquí es la conciencia suprema y nosotros somos todo reflejo de esta conciencia suprema todos igualitos lo que cambia lo que cambia es entonces tenemos ser, pensar y hacer think be, think, do esto aquí es la mente ¿qué que sufres? cuando tú sufres ¿te ha dado un novio hasta ahora? ¿no? sí ¿cómo te fue? ¿te fue bien o mal? bien y mal bien y mal porque te liberaste ¿no? bueno entonces ¿qué pasó? que tú sufriste dices ay no como me dejó o cuando tú tienes miedo ¿qué que tiene miedo? aquí ¿el elefante? ¿la mente o el ser? ¿qué que tiene miedo? la mente la mente ¿tú eres la mente? tú no eres la mente entonces ¿cómo puedes tener miedo? entonces borramos la clase en dos días ya no la hacemos porque ya entendieron ¿sí? muy bien ¿quién que tiene falta de confianza? la mente ¿quién que tiene celos? ya lo cogieron entonces entonces cuando ahora usted regresa a su casa y dice y llega está la pareja o los hijos que le empiezan a molestar y dice ay ¿a quién están molestando? ¿a mí? ¿a mi mente? y tú le dices tú le dices a tu pareja y dice mire yo ya entendí todo no me puede ya no me puede molestar ya 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 ¿listo? entonces esto es claro entonces lo que es lo que yo quiero que entendemos es está el ser primero el ser manda el ser la conciencia tu conciencia que es el reflejo de la conciencia cósmica ok después viene la mente la que sufre y después viene el cuerpo pobrecito con todo su cerebro con todo su su problema ¿sí o no? eso es normal ok no nos identificamos ¿qué pasa? te viene un dolor sin dolor de cabeza y tú dices ay ¿qué dolor de cabeza? ¿te identificas con qué? con tu dolor de cabeza tú no eres tu cabeza tú no eres tu dolor de cabeza ok ni siquiera es la mente que tiene la cabeza ahora ok estamos vamos adelante listo mire aquí entonces está el elefante que es el cuerpo está la mente está la conciencia ¿sí? decimos que tenemos aquí yo pienso que todos nosotros tenemos otro dueño dueño entre comillas ¿cuál podría ser? para entender ¿quién es este ser supremo? ok entonces tenemos este señor que este señor aquí que es el dueño de esto y de esto pero él tiene alguien más encima ok él tiene el dueño del elefante el padrón del chico pero está alguien más encima ¿quién podría ser? el rey usted usted no tiene los servicios que le llegan a la casa con la electricidad la luz el catástrofe todas las cosas ¿lo tiene o no? el estado está por todas partes y no está de ninguna parte ¿lo han notado o no? ¿en este momento está el estado? no pero está ¿por qué? porque tú sabes que si hace algo malo llega la policía tú sabes que se va a robar tiene un problema tú sabes que debe pagar los impuestos ¿sí o no? que uno lo quiere pagar en otra cosa pero sabe que lo debería pagar muy bien entonces para entender el ser es así mira como la veo yo aquí tenemos una está un ¿cómo se llama? un tipo de bambú es un tipo de bambú japonés muy especial este bambú tú lo siembra aquí y es por un año dos años tres años ya cansado cuatro años cinco años a los siete años ¿qué es que se perdía siete años? yo no siete años este bambú crece treinta metros en tres semanas ¿cuánto tiempo ha tomado el bambú a crecer? pregunta siete años tres semanas eso va bien entonces mire toda esta parte aquí porque crezca treinta metros debe tener raíces muy profundas aquí abajo ¿ok? estas raíces es lo que llamamos ser ¿ok? y lo que tenemos arriba son todo el resto de las nociones y de las cosas que usted está aprendiendo ejemplo si hablamos de mercadeo ¿dónde está el mercadeo? ¿abajo o arriba? ok ¿dónde está el ferrari abajo o arriba? arriba ¿ok? ¿dónde están todas las cosas que usted tiene y que le pasan? arriba ¿dónde está el ser? abajo esto va a ser mi trabajo ¿ok? vamos a hablar de esta parte aquí lo que yo quiero contribuir en vía es esto que usted entienda no solamente vamos a hablar de la mente la mente cómo funciona no solamente es increíble es una cosa fascinante ¿por qué? porque nosotros aquí hablamos de los tres cerebros ¿ok? en vía pero como lo he estado probando está la conexión con la mente en el momento que conectamos cerebros y mente y cuerpo ¿por qué? imagínate aquí vamos a regresar al elefante mira que simpático este elefante aquí uno dice boh no hace nada ¿sí o no? está la mente que hace todo ¿sí? funciona así o no? ¿el elefante hace algo o no? ¿qué hace? sí se mueve pues claro ¿pero qué? ok decimos que el elefante está todo tranquilo y huele una hembra entonces está el ombresito chiquito que así no 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 y el elefante ¿qué? ¿eh? esto pasa esto pasa cuando nosotros no tenemos autodisciplina ok entonces ¿qué hacemos? ¿qué? pasa con ¿a quién que le gusta? ¿a quién la gente toma? sí toma bastante entonces yo paso de una parte y estoy todo tranquilo no estoy ni siquiera pensando de tomar huele ¿cómo se llama el trago aquí? cerveza bueno huele la cerveza es universale ¿no? huele la cerveza huele la cerveza y tengo ganas de tomar o el tinto o lo que sea ok entonces esto es como nosotros necesitamos controlarlo el cuerpo y vamos a ver como ¿listo? pregunta hasta aquí se desquite bueno pregunta ninguna pregunta todo es claro entonces ¿entendieron quiénes son? ¿o no? ¿sí o no? mire le digo le digo esto en el momento que esto no es una cosa que la la acoge todo el mundo porque también nunca lo explican a nosotros de un punto de vista religioso siempre lo explico en un punto de vista dogmático ok ahora nosotros necesitamos ser libre de los dogmas ¿qué es libre de los dogmas? que necesitamos siempre pensar con nuestra cabecita siempre decir esto es un cuento yo no me puedo tomar este cuento debo usar mi lógica y mi racionalidad y por eso es muy importante hacer preguntas si usted no hace pregunta se quede así pero pregunte ok muy importante entonces vamos adelante ¿qué es la autodisciplina? cuenta a ver tengo entendido que yo no soy la mente pero quisiera saber cómo practicar el ser ok ok ¿qué necesitaríamos hacer entonces? apagar la mente para llegar al ser ok el ser es el testigo lo que atestigua todo le doy un ejemplo muy fácil ¿todo el mundo conoce BIA desde un tiempo? ¿si o no? BIA la conoce si la conoce ah si bueno ok decimos que llega Jürgen a BIA y Jürgen no hace absolutamente nada se siente en una esquina sentados así ok todo el mundo sabe que es Jürgen ok pero Jürgen no hace nada se siente así rarísimo que no toca por los celulares pero lo hace ok entonces ¿qué pasa aquí? que Ricardo y todos los chicos todo el equipo corren así y todo listo uy porque está Jürgen que no Jürgen no hace nada atestigua las cosas pero es ¿quién es? lo que controla todo ok entonces el ser es así el ser controla atestigua todo pero al mismo tiempo no hace nada ¿qué hace las cosas? la mente la mente ¿por qué? la mente tiene los diez sentidos los cinco sensoriales cinco motores ok entonces nosotros vemos leemos escuchamos hacemos todas las cosas yo muevo las manos ¿sí o no? ¿por qué? porque esos son mis órganos pero al mismo tiempo quien controla todo es el ser que ni siquiera está en la mente ok mire hay bueno eso lo hacemos en otra cosa porque después le voy a contar también cómo se puede controlar las emociones que es fascinante me lo he dicho eso es una cosa que uno dice wow ¿por qué? mira yo puedo aprender hay dos tipos de conocimiento el conocimiento que te acerca a la felicidad a conocer ti mismo el conocimiento que te aleja o no te sirve para llegar a la felicidad a ejemplo saber manejar estas cosas no me da felicidad pues ok pero me sirve en este momento ok manejar el carro me sirve hacer muchas cosas me sirve pero no me acerca a la felicidad la conferencia de hoy es que me puedo acercar a la felicidad porque posee una herramienta que me ayuda a controlar mi mente que es la cosa importante ok una consulta una pregunta si empezó el curso diciendo o dejó la clase hablando sobre libertad financiera llego allá ok quien es el que quiere la libertad financiera la mente la mente porque la mente es mente es sinónimo de que de ego es un sinónimo la mente quiere que ser el más rico ser el más teso ser el más lindo ser el más inteligente ser el primero la mente quiere eso pero la conciencia está tranquila la conciencia está siempre tranquila y cuál es el problema que porque la conciencia se fue a hacer una vuelta del mundo la mente se convenció que la dueña de nuestro cuerpo ok entonces cuando nosotros regresamos del viaje decimos hey soy yo quemando soy yo no es mi mente entonces en este caso como le digo usted no se encontró la mente ¿por qué no se la encontró? porque el dueño regresó ok entonces tú quieres ser rico tú quieres ser no sé pues cuál es tu meta cuál es tu éxito quien que quiere eso es tu mente el otro éxito lo que estamos mirando antes cuando empezamos es hacia abajo eso éxito es el conocimiento del ser entonces ¿qué es esta autodisciplina? vamos a mirar la autodisciplina la capacidad de hacer lo que debe hacer cuando debe hacerlo te guste o no hicieron una investigación con los ricos de los ricos de Estados Unidos y se descubrió que la gente no quería hacer las cosas pero las hacían de toda manera porque la cosa que no le gusta de hacer a los pobres o bien como ejemplo empezar a emprender ¿qué significa emprender? es un rollo así grandísimo ¿por qué? porque debe conocer muchas cosas debe aprender muchas cosas ¿sí o no? y además debe retarte porque puede perder también tu dinero tiene miedo la mamá te dice mi hijito ¿cómo que estudié el trabajo seguro de taxista o lo que sea? y y se va mira nosotros en algunos en algunos países hay una compañía grande conocida ¿ok? entonces ese es el sueño de muchos o trabajar en un banco ¿sí o no? lo sbanco como decir en el momento que tú empiezas a trabajar en un banco ya un chico que entra en un banco puede ser la peor desgracia de su vida ¿por qué? porque que tiene tiene el trabajo seguro entonces dice ¿dónde voy a de mi trabajo seguro para emprenderme y lanzarme hacia lo desconocido ¿sí o no? entonces ¿qué hace? simplemente no emprende se queda ya listo ok esta aquí la preparé para ustedes para ustedes de vía ¿por qué? porque he notado que cuando hablo mucho del ser la gente dice entonces pues ¿la plata ¿dónde está? ¿sí o no? entonces dice yo quiero la plata dame los tips para la plata dice esto aquí es muy bonito todo muy inteligente pero ¿la plata ¿dónde está? bueno mira le digo esto yo de mi país hace 30 años y cuando me fui del entrenamiento en la Filipina estoy hablando del 86 87 muchos no habían nacido ¿sí o no? ok en el 87 me dieron porque a mí me quería el entrenador me dio 20 dólares y con eso empecé 20 dólares hasta llegar de Davao del sur al norte ya me ha gastado los 20 dólares ¿sí o no? entonces tenía dos uniformes como esta uno zapato viejo y vete a conquistar el mundo ¿ok? entonces ¿qué pasó? que tuve que emprender ¿por qué? porque si yo quiero llevar un ¿cómo se llama? un mensaje muy bonito quiero hacer el servicio social y quiero ayudar a la gente ¿usted puede hacer eso sin poder viajar? ¿usted puede hacer eso sin no tener un peso en el bolsillo? ¿usted puede crear un proyecto social sin un peso? ¿o sin un dólar? ¿ah? usted no puede hacer eso entonces ¿cómo vamos a hacer eso? necesitamos aprender a emprender ¿ok? entonces yo toda la vida he tenido que hacer la doble función de una parte ser un monje espiritual meditando y de otra parte hacer otras cosas ¿ok? eso es entonces si usted usa esto este método me lo he dicho es garantizado ¿ok? ¿cuánto está listo a pagar antes que yo aquí impasse la diapositiva? ¿no? porque ahora vamos a cobrar ¿eh? entonces ¿cuánto está listo a pagar por eso? ¿cuánto? micrófono micrófono ¿cuánto sería dispuesto a pagar por saber cómo ganar el doble en seis meses? sí ¿con esto lo puede ser? este cinco mil dólares cinco mil dólares ¿quién es que Ricky por favor toma nota que ah no un momento estamos grabando la cámara él pues listo muy bien entonces ganar el doble en seis meses la primera cosa es la disciplina es también saber renunciar ¿qué significa eso? que muchas veces tú debes hacer una cosa y dices no ahora no es el momento ahora no puedo hacer estas cosas ¿sí? porque el pago que yo le pediría no es los cinco mil dólares el pago que yo le pido ok es el ¿cómo se llama? el compromiso que usted tiene o que va a tener con usted mismo ¿cuál es de usted mismo? el cuerpo la mente o el espíritu con el cuerpo con el ser entonces llaman del ser ¿listo? ok entonces saber renunciar ahora no es que usted debe ser monja que renuncia o no pero renunciar a las cosas espíritu de sacrificio ¿qué significa espíritu de sacrificio? ¿qué es? sacrificarse sabemos que es sacrificarse porque los pobres se sacrifican pobrecitos no tienen peso pobrecitos los pobres y se quedan como me he visto el 90% pobres ¿cómo vamos a sacrificarnos? pensar siempre pensar siempre ¿cuál es el beneficio mayor? sacrificarme ahora y renunciar a algo o tener el éxito después ¿qué es mejor? ahora renunciar ahora esto se va a hacer ¿pueden me pagar un porcentaje? muy bien mira esto es son estatísticas pero yo pienso que son universales el 37% de la gente se la pasa hablando en la oficina 37% significa yo te pago 8 horas y tú pasas el 37% de su tiempo hablando y hablando y hablando ¿hablando con qué? con las colegas bonitas porque la fea pues no ¿ok? entonces y y y todo este tipo de cosas ¿qué hace? no solamente lo hace crecer mi compañía también todo el mundo sabe que yo hablo mucho que yo pierdo mucho tiempo pero considerando siempre la la cosa de la isla que estamos diciendo que todo el mundo hace lo mismo todos nosotros hacemos lo mismo y el 13% se la pasa perdiendo tiempo o comiendo y hablando después del almuerzo o durante el almuerzo ¿ok? y ya estamos hablando del 50% de la gente me han dicho si yo voy a trabajar 8 horas 4 horas estoy perdiendo tiempo hablando en cosas inútiles ahora ¿cuál es el secreto primario? cuando trabaja trabaja todo el tiempo que trabaja ¿qué que le ha pasado de ir a trabajar 8 horas a trabajar 8 horas? a nadie ¿qué que trabaja aquí? tenemos mucha cara joven ¿no? todavía no trabaja pero quieren ser emprendedores ¿no? entonces si son dueños de su empresa y aún más y aún más entonces ¿qué pasa? que cuando alguien viene a hablar contigo dice ah mira ¿qué pasó? mira que el colega que hizo eso dice no mira no tengo tiempo ahora debo trabajar debo trabajar 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 porque eso te empieza a volver mucho más eficiente uno dice ¿yo por qué debo trabajar tanto para mi F? ¿sí o no? ¿lo piensa? ¿no lo piensa? ¿sí o no? él lo piensa entonces ¿por qué yo si ya me paga el salario yo debo trabajar ocho horas por este tipo que se está volviendo rico y yo soy tan pobre ¿sí o no? eso él se está volviendo tú le estás robando prácticamente robando porque te la paga cuatro horas y tú te vas a quedar allá toda la vida siempre que mediocre ¿ok? entonces si tú te haces te empieza mira cómo funciona la mente la mente la mente tiene una disonancia cognitiva ¿ok? entonces yo digo de una parte me digo debo trabajar elijo trabajar 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 una parte es mi mente dice trabajar la otra parte es yo estoy hablando con el colega ¿ok? entonces aquí se crea un choque entre lo que estoy pensando y lo que estoy haciendo entonces en ese caso yo empiezo sentirme como incómodo y yo me voy a trabajar ¿es verdad o no que en el lugar de trabajo todo el mundo sabe que trabaja y que no trabaja? ¿sí o no? todo el mundo sabe que es un buen trabajador entonces lo que estaba diciendo el hecho de volverse sobresaliente no es ni siquiera difícil solamente es que si yo empiezo a ser efectivo en las cosas que ahora vamos a ver como en las cosas que hago no gradualmente con mucho poco tiempo en muy poco tiempo yo me vuelvo sobresaliente ¿ok? sobresaliente ¿pero por qué? porque la mayoría es mediocre entonces ¿yo qué puedo hacer? con mucha facilidad puedo levantar mi estándar de trabajo la prioridad ¿ok? ¿qué que trabaja con prioridad? ¿qué que trabaja primero de todo? ¿me puedo subir el brazo? ¿qué que trabaja para alguien? ¿qué que usa una prioridad en el trabajo? a mí me gusta trabajar no trabajo cada vez voy pensando que voy a hacer micrófono micrófono ella está muy animada conmigo entonces se olvidan las cosas ¿no? no me gusta el trabajo y si me dedico a una cosa he cambiado varios trabajos y a ese trabajo que que entra a trabajar me gusta eso y le pongo ganas siempre estoy pensando en poder avanzar más no por mi jefe no pensando que me va aumentando porque me gusta y porque quiero desarrollar mira esta palabra aún hoy pudiera ser una sola tarea o actividad entre todas ¿cuál de ella va a servir más o va a dar más valor a mi empresa? ¿ok? ¿cómo? ¿cuál de ella va a dar más valor a mi empresa de la actividad que hago? porque en el momento que yo hago esta actividad y la hago bien porque ahora ahora le voy a mostrar está un principio que es el principio de Pareto ¿ok? bien que el 80% de las me he dicho el 80% de las cosas son las cosas que no me sirven mucho y el 20% es la cosa que me sirve que me da el éxito me lo he dicho y esto funciona funciona así con la gente funciona así con la gente funciona así con la compañía 80-20 el 20% de la cosa me resuelve el 80% de las cosas ¿ok? solamente que es verdad o no que cuando tú estás trabajando tú prefieres hacer la cosa chiquita y que no te crean choque ¿sí o no? es normal ¿por qué? porque si yo debo resolver un problema grueso ¿qué hago? primero voy a limpiar todo lo chiquito ¿sí o no? y después voy a hacer el grueso pero ya se acabó las 8 horas ya estoy cansado ya no tengo ganas y lo voy a aplazar ahora los exitosos y esto ha sido estudiado y probado los exitosos ¿qué hacen? empiezan a a poner un sistema de prioridad y con esa prioridad ellos empiezan a trabajar pero la cosa más importante primero ser proactivo ¿qué significa? ¿qué significa ser proactivo? antes de reaccionar accionar pero accionar ¿cómo? ¿por qué? decimos que yo tengo un F ¿ok? y yo sé que está un particular problema y si yo sé que está pasando o que va a pasar o que puede pasar él no puede seguir todo entonces soy yo que le voy a decir ¡hey! vamos a hacer esta cosa aquí o se puede crear un problema yo sé que se puede crear este problema yo voy a ya y digo ¡hey! está este problema risolvemoslo ¿ok? entonces y la otra cosa es ¿qué hacen los exitosos? nunca ven el problema ¿cuál es que van a mirar? esto es mira esto es repetido es repetido pero la gente continua a mirar los problemas ¿quién es? ¿quién es? ¿el elefante? la mente ¡ay no! usted lo cojo entonces si la mente tiene problema ¿quién es? va a encontrar la primera cosa que necesitamos aprenderemos que no queremos cambiar ¿por qué? porque la mente está muy atada a su control ¿usted ha notado la persona que que está siempre enfermita y más enfermita están y más enferman ¿usted ha notado eso? ¿quiere hacer un experimento? cuando usted encuentra una persona de esa haga una cosa va ya la mira en los ojos y dice ¿qué te pasó? dice ¿por qué? dice no me parece amarilla amarilla a las dos horas está amarilla está amarilla ¿por qué? porque la fuerza de su mente ya le dijo ay Dios mío ya me vieron yo lo hice una vez que hicimos tres de nosotros fuimos a un chico que siempre se enfermaba nunca quería hacer trabajo entonces digo con esto nos divertimos un día él llegó él llegó él llegó un día y nos dio hey hoy me siento tan bien que siempre era enfermito pero ¿por qué? porque comía mejor porque no hacía trabajo entonces era pues uno que marchaba con eso ¿sí o no? entonces digo ajá ¿qué vamos a hacer con él? entonces un día llega que se sentía espectacular entonces yo digo a los compañeros lo enfermamos entonces le dije mira hacemos esto vaya allá y le pregunto mire uy ¿qué te pasó? me parece amarillo el primero después se va después llega el otro ¿qué te pasó? me parece amarillo a la tercera persona el tipo empezó a decir ay la cama ¿dónde está la cama? me siento amarillo ¿sí o no? eso es entonces vamos a encontrar la solución a los problemas nunca me lo he dicho en el momento que tiene un problema bam eso ya ha pasado ¿qué hago? solución solución ¿ok? enfoque concentración otra cosa muy importante ¿qué es que se sabe enfocar en las cosas? concentrado ¿por qué? en el momento que nosotros nos concentramos y esto es una cosa que en el futuro podemos hacer una clase sobre la concentración que esto sirve en la vida siempre ¿por qué? porque se sabe concentrar puede ser lo que sea ¿por qué? porque logra las cosas que quiere hacer no sabemos cuáles cosas cada uno tiene su prioridad y sus éxitos pero si se sabe concentrar y tiene autodisciplina eso es responsabilidad usted se imagina que tú te vas de tu jefe ¿ok? y le dice ok ya he hecho mi trabajo quiero quiero alguna responsabilidad más trabajo más entonces tu jefe dice ¿cómo así? no mi trabajo lo hice dame más entonces te da alguna responsabilidad y tú bam 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 la hace y vaya ya otra vez quiero más otra responsabilidad yo he dicho estoy trabajando más después de un tiempo que empieza a pensar tu jefe de ti que cuando tiene algún problema me voy de ella o de él quiero más quiero más quiero más responsabilidad ¿por qué? porque tú quieres llegar quieres subir no quieres estar en la mediocridad ¿ok? quieres subir entonces el hecho que tú pides más responsabilidad ¿qué es que de ustedes pide más responsabilidad? muy pocas personas ¿por qué? dice pues yo me hice mi trabajito entonces ya no quieres estar en la mediocridad queda en la mediocridad pero si quieres de empleado no estoy hablando de empresario aquí de empleado ser sobresaliente ¿a quién debo conquistar? a mi jefe eso es la conquista que tengo hacer y hace la cosa immediatamente sí o no que aplazamos todo insomma aplazador impresionante ahora en la compañía en un lugar dices hace esta cosa bam 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 lo hago y ya y después digo ya lo hice ah pero yo era para la próxima semana no pero lo hice ya y después te llamaron ok ¿qué? ahora uno dice pero como yo tengo trabajo entonces cuando lo hago eso lo hace en hora extra ahora le voy a explicar eso ¿cuánto es la hora semanale de Perú? ¿cuánto? 48 ok en Sudamerica normalmente es así en Estados Unidos son 32 ¿cómo le parece? trabajan menos y tienen más dólares ¿no? entonces empieza a poner hora extra aquí ok imagínate esto imagínate que tú trabajas en una compañía y ves que tu jefe que es un emprendedor pues que es el dueño llega cuando tú llegas está siempre el carro allá de él parqueado y cuando tú te vas el carro está ya parqueado él está ya trabajando todavía ¿sí o no? entonces ¿tú qué haces? llega antes llega antes llega una hora antes o llega 15 10 minutos te lo marca que ahora llega y tú 15 minutos o 10 minutos antes que él ok y después cuando él se va cuando todo el mundo se va tú te quedas ya también cuando él se va tú te vas y estás en el centro con él entonces él empieza a notar dice ¿quién eres tú? ¿cómo te llamas? me llamo Felipe ah bueno empieza a notarte pero te nota porque porque tú eres el último el primero que llega es el último que se va claro tú debes sacrificar tal vez dos horas tres horas de tu vida pero tú quieres salir adelante tú quieres ¿cómo se llama? ser mucho mejor sobre el soprocaliente ¿no? entonces ¿qué pasa? después de un tiempo él necesita alguien de confianza ¿a quién va a buscar? no hay duda no hay duda ok ¿quién trabaja más que cualquiera? todo el mundo sabe una compañía de quien trabaja ¿sí o no? ¿usted son eso cualquiera o no? y la otra cosa es esta cuando nosotros empezamos a trabajar esta hora extra empezamos a a a conoscere e empezamos a dar ¿qué va a pasar? ¿cuál es la reacción immediata? que uno puede pedir una ¿una qué? un aumento ahora ¿cómo vamos a pedir el aumento? Jürgen la otra vez explicó como se pide el aumento ahora yo le voy a decir otra cosita la gente dice mira en esa compañía hay alguien que se gana mil ¿sí? eso que te dice a ti te dice que ellos están listos a pagar mil dólares pero no están listos a pagártelo a ti claro porque lo están pagando mil dólares ¿a quién que no lo pagan a ti y por qué? ¿ah? no porque no están listos porque tú llegas el primero te vas el primero llegas el último te vas el primero porque tú no eres sobresaliente porque tú no eres una persona que yo puedo confiar en el momento que tú te vuelves esa persona yo estoy listo a pagarte el doble entonces la cosa es cuántos de ustedes están listos a sacrificarse por eso porque si están sacrificando yo le puedo asegurar en seis meses siguiendo todo este punto usted logra eso no hay duda no hay duda ¿por qué? porque te vuelve el empleado estrella y cada yo he sido soy también como un un empresario ¿ok? entonces si yo tengo un empleado que me me chatea todo el tiempo y además que no le corto las manos pues me hace las cosas y me hace mal el primero de despedirlo es él pero si yo veo un chico que es bien piloso un chico que trabaja un chico una chica y que están ya listos pues claro y si me pide un aumento yo le do el aumento ¿ok? esta es la cosa clave lo pongo cuadradito ¿quién tiene aprendizaje o qué hace aprendizaje continuo constante ¿quién? ¿quién todo el día estudia? una cosa es leer una cosa es chatear una cosa es estudiar ¿quién de ustedes que dice yo todo el día estudio mínimo una hora diaria? si yo son en la venta lebro sobre la venta si yo quiero esto son de mi industria llamamos así ¿ok? ¿cuántos de ustedes? muy poquito ¿ves? entonces además ¿cuántos de ustedes apartencen al club de las 5? de las 5 de la mañana pues ¿cuántos de ustedes? tú ah que bueno mira que cara inteligente tiene la chica dormida pues pero inteligente bueno entonces el club de las 5 significa que yo tal vez tengo una hora una hora y media más de todos los demás porque me levanto temprano claro depende a qué hora me acuesto va bien porque si me acuesto los programadores normalmente son así ellos trabajan de noche porque parece que la vida mejora ya pero si o no si van a dormir a las 2 claro no se pueden levantar a las 5 pero la cosa es dormir el justo del sueño pero al mismo tiempo dormirlo mira adiós el sueño la gente se acuesta en cualquier horario y se levanta en cualquier horario si o no y como se levanta con l'allarma hoy está el celular y toda la cosa eso a veces es un choque porque el sueño es un flujo así entonces aquí es donde yo me puedo despertar y aquí es donde yo me despierto donde el sueño es más y esto aquí me tora una hora y media ok entonces si yo cuando me voy a acostar calculo los ciclos de sueño entonces si yo quiero dormir cuatro ciclos cuántos son seis horas pero no duermo seis horas y media o siete duermo siete horas y media ok porque porque cuando la alarma me sale aquí que estoy totalmente dormido pero totalmente dormido no me sirve y despierto como con los ojos así terrible ¿por qué? porque no sé dormir en el momento que aprendo este truco que es muy fácil muy muy fácil usted dice me voy a acostar a las once cuánto ciclo voy a dormir ta 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 ok y llego immediatamente si quiero dormir cuánto seis ciclos me levanto a las cinco cuatro ciclos perdón si quiero dormir cinco ciclos ok de una hora y media que hora me levanto de cinco a seis y media pero no me levanto a las seis porque si me levanto a las seis me levanto así ok eso es ok cuanto más practica autodominio disciplina autocontrol más te gusta valor a ti mismo ¿sí o no? cuando usted siente que dice sí tengo disciplina tengo autocontrol me valoro a mí mismo más mejor mayor es tu sentido de autoestima y orgullo personal ¿no te sientes eso? logré hacer esta cosa logré esto es importante para mí mejor tu propia imagen te ves y piensas a ti mismo de una manera mucho más positiva y es todo esto te va a dar más felicidad ¿quién es persistente aquí? tú eres persistente ¿qué significa ser persistente? hasta llegar a la meta ¿por qué la gente normalmente no es persistente? esa es una de las cosas que no sirven para llegar al éxito la persistencia si tú tienes persistencia logre lo que sea ¿por qué? junto a la autodisciplina claro la autodisciplina es la base después la persistencia ¿ustedes han notado que hay mucha gente que es muy mejor dicho entusiasmada de las cosas ¡uy! ¡qué bueno! ¡hacémoslo! ¡vamos! y te llegan allá yo tengo una fundación en esta fundación tenemos un hogar de niños entonces la gente viene que nos quiere ayudar entonces me llega sí dada tranquilo yo te ayudo vamos a hacer estas cosas muy bonito ¿cuánto dura eso? dos días tres días dice no todos los miércoles vengo allá todos los miércoles vengo allá te ayudo el primer miércoles nunca más no eso es eso como funciona es uno de los problemas que va a tener VIA también en VIA yo ahora me lo estoy me lo estoy estudiando ¿no? entonces el embajador que llega no eso cambiamos el mundo lo cambiamos el mundo cambiamos el mundo después digo ay venga necesitamos hacer este trabajito ay dada tengo un problema aquí ay no ¿sí o no? eso no funciona así la persistencia los exitosos tienen persistencia usted ha visto la garrapata la garrapata tiene mucha persistencia muy bien claridad mental porque nosotros uy Dios mío faltan 15 ¿sí o no? faltan 15 nadie se durmió increíble muy bien la claridad mental ¿qué es esta claridad mental? usted ha notado que si nosotros no tenemos claridad mental no vamos a ninguna parte cuando nosotros tenemos este tiempo este espacio pone 30 minutos 60 minutos para pensar ¿qué piensa normalmente? estoy hablando sin celulares sin nada solamente pensar ¿quién de ustedes? se pasa un tiempecito ahora me pongo a pensar porque tengo un problema que tengo un emprendimiento de hacer ¿qué hace eso? ¿alguno de ustedes? no no piensan no piensan ¿saben por qué no piensan? porque pensar nos asustan porque en el momento que nos encontramos con nosotros mismos empezamos a decir por Dios ¿quién soy yo? ya lo saben ya lo saben ¿sí o no? bueno pero entonces y empieza a pensar a pensar a las cosas que son trascendentales ¿por qué? normalmente ¿tú qué haces? el libro el chat el whatsapp todas las cosas ¿eso por qué? porque no te permite pensar en el momento que te pones concentrado aquí es muy diferente ok mira mira el agua si tú tienes una cosa con agua con fango abajo ¿sí o no? y tú haces así ¿qué pasa? ¿cómo se vuelve el agua? ¿ah? sucia bueno no es sucia estaba sucia antes pero se vuelve con todas esas partículas en el medio ¿sí o no? esa es nuestra mente subconsciente nuestra mente subconsciente es la mezcla de todos los pensamientos que nosotros tenemos entonces si nosotros nos quedamos quieticos tranquilos por un tiempo ¿qué pasa? ¿qué pasa con esa agua? ¿sí o no? se asienta entonces ¿cómo se vuelve el agua? bien limpiecita eso es lo que pasa con la mente nosotros tenemos y vamos a hacer una clase solamente por eso ¿cuánta mente tienen ustedes? vamos a mirar a ver que es la primera pregunta ¿cuánta mente tienes? ¿tiene una mente o dos o cuánta? tiene tres cerebros ya lo sabemos ¿sí o no? ¿cuántas mentes tiene? una ¿es ahí lo pruebo que tiene cinco? yo lo pruebo cinco mentes cuatro es cinco ahora le voy a decir solamente después le vamos a mirar los detalles la mente consciente es una ¿sí o no? estamos en la mente consciente todos donde tenemos los sentidos en acción y hay la mente subconsciente donde tenemos todos los pensamientos los tres más lo tenemos secreto para la próxima conferencia si tienen curiosidad no no me la puedo tirar así no listo entonces aquí el secreto del éxito la tranquilidad ¿ok? primero de enero ¿qué pasa el primer de enero señores? se ríe ¿verdad? ¿ah? el primero de enero vamos a hacer toda la lista de todas las cosas que vamos a hacer este año ¿sí? ¿la hacemos sí o no? no la hacemos no la hacemos mira ha sido probado que solamente de la gente que hace ese proponimiento solamente el cuatro por ciento logra hacer algo pero si lo escribe escuche si lo escribe repito si lo escribe es el cuarenta cuatro por ciento va a lograr el éxito lo debe escribir ¿qué que lo escribe? ¿qué que escribe sus metas? ¿los sueños? ¿ha logrado algo hasta ahora? ¿hace cuánto tiempo lo escribe? mejor dicho una vez cada el primer de enero o ¿cuándo? el primer de enero bueno ok escucha aquí porque esto aquí es uno de los secretazos secretazos yo lo doy porque es de vía ¿sí o no? bueno escriba la meta o sus sueños todos los días ¿por qué esto? porque esto aquí es el combustible de la excelencia usted se va a acordar además decimos que hoy el número uno es esto el número dos es esto mañana es otro o puede ser otros la base es y esto me va a inspirar y acordarme quién soy yo y qué quiero lograr hacer en la vida eso es clave mira de todas las cosas que le he dicho esto aquí probablemente es la cosa más importante empieza desde mañana a poner todas sus metas allá ok lo puede hacer hoy él lo quiere hacer ya en la noche bueno una cosa es que se puede hacer también cuando se hace la meta lo puede hacer también en la noche ¿por qué? porque si yo escribo en la noche me voy a dormir mi mente subconsciente empieza a travar no empieza a soñar boada empieza a pensar yo voy a lograr esto yo voy a hacer esta cosa ok entonces quiero ser un emprendedor lo puedo hacer ¿qué me impide de hacer eso? nadie solamente mi propia mente pero yo ya sé que no solamente ¿quién soy yo? ¡Less! ¡Ay no! ¡Qué bueno! Listo no no esta cosa aquí ya me voy contento porque me lo he dicho ok esta aquí es la recarga psicológica del sistema de autocontrol ¿qué cosa? tus valores fundamentales las creencias positivas ¿cómo se llama? esto te da el combustible yo lo llamo la inspiración diaria ok yo tengo mis metas ok entonces yo tengo mis metas ¿cómo yo voy a inspirarme? le digo ¿cómo hago yo? le pasa de encontrar una frase bonita un proverbio un escrito como el de Steve Jobs cuando a Stanford University algo así ok algo que usted lo ispira que lo prende que dice ¡uy! que bonita esta cosa ¿sí? haga la colección de esto y haga un libro de sitio o si haga una cosa en el archivo en el teléfono lo que sea empieza y dice hoy me voy a leer esto y esto lo ispira y dice ¡wow! yo con esto sí que siento inspiración que siento ¿cómo se llama? la gana de llegar a ese éxito todos los días ¿por qué todos los días? cuando usted debe hacer un viaje ¿qué hace? ¿tanquea el carro antes o después? entonces ¿usted quiere ser exitoso? ¿usted quiere ir a trabajar? ¿quiere cambiar el mundo? ¿cómo lo hace si no se carga antes? si no tanquea antes ¿qué es tanquear? inspiración la gente no se sabe auto-inspirar siempre necesita alguien más que llega allá y le dice ¡hey! ¡inspírate pues! mira que vamos a hacer estas cosas no tú te debes también ser capaz de auto-inspirarte eso es muy importante ¿por qué? ser auto-suficiente espectacular si usted es auto-suficiente mentalmente físicamente eso es una cosa también clave que lo vamos a hacer en el futuro vamos a hablar del elefante porque el elefante también necesita mira no hay uno dice el ser es el más importante ¡ah! el ser sin mente ¿dónde está? no está la mente es muy importante y la mente sin elefante ¿dónde está? de ninguna parte necesitamos los tres juntos no podemos decir ¡hey! esto aquí no es importante esto es importante los tres entonces si yo estoy equilibrando la mente que soy así muy inteligente o estoy cuidando el espíritu llamo el ser ¿ah? y después mi cuerpo lo descuido ¿qué pasa? no voy de ninguna parte entonces la salud ¿qué le gustaría tener? una salud perfecta claro a todos ¿cuánto está listo para pagar? yo voy a preparar una conferencia que la conferencia es esta el título más o menos si alguien le propusiera o le regalaría en su cama de muerte 10 años de vida ¿cuánto pagaría a ustedes? 10 años nada todo ¿cuánto es todo? todo lo que tuvieron en este momento ¿listo? yo te puedo enseñar ¿serio? no estoy bromeando mira todos nosotros nacimos con un ADN nacimos con padres ¿va bien? y tenemos nuestro correo genético llamámoslo así ¿no? y eso es decimos el 50% el 10% viene influenciado de varias cosas donde vivo si vivo en una ciudad como Lima si vivo en el Amazon que como todas esas cosas el resto es 40% depende de mí yo puedo cambiar en muchas cosas y ha sido probado no sé si ha escuchado de lo longevo en el mundo están los lugares donde hay mucho más longevo como la isla de Okinawa alguna isla algunos lugares ¿no? entonces ¿qué han dicho? los científicos se han ido allá y dicen ¿cómo es posible decirle que aquí una persona de 110 años 105 años parece uno de 65 ¿qué hace pues? ¿sí o no? ¿qué hace? entonces han estudiado y me enseñaron el método a mí y yo yo lo puedo pasar a ustedes ¿ok? claramente siempre costa pero no cobro plata imagínate qué bonito entonces el hecho de planear se ha probado que un minuto de planeación vale 10 minutos de acción te ahorra 10 minutos el hecho de saber planear la gente no sabe planear aprendemos a planear bueno ¿cómo hacemos? esto lo puedo hacer esto aquí no está en sus metas porque en sus metas está un sistema que se puede hacer hago la lista de todas las cosas que debo hacer mañana ¿ok? son muchas después le pongo escogido toda la A la B la C la D y la E la E significa eliminar la saco porque no son importantes para nada son cosas que la debo hacer o la debería hacer pero si no la hago no pasa nada ¿ok? la D debo aprender a saber delegar la que yo debo hacer es solo la A y de la A está A1 A2 A3 y así primero los exitosos que hacen buscan la A1 y la terminan después pasan la A2 y la A3 cuando termina B1 y así ¿ok? esto siempre es el 80-20 la regla del 80-20 si hacemos esto con seguridad logramos muchas cosas muchas cosas yo lo digo por experiencia personal yo estoy enredado con muchas cosas y la hago y la hago porque la debo hacer también porque me gusta hacerla trabajar todo el tiempo que trabaja no se olvide de eso pero yo soy un vago entonces no me creo problema porque es mucho más fácil la salud integral lo que estamos diciendo y la apariencia ¿qué es que aquí da su apariencia? ¿por qué? porque como la gente te trata y por qué los primeros tres segundos cuatro segundos cinco segundos es lo que tú ya transmites ¿ok? entonces como tú te viste como tú hablas y particularmente como tú dás las manos pero ¿cuál es tu vibración? tu vibración cambia muchísimo ¿qué es la vibración? ¿han notado por qué alguna persona le gustan otra no le gustan no son totalmente neutrales ¿por qué? ¿se ha preguntado eso? ¿por qué? porque alguien te gusta te cae bien ¿por la qué? ¿qué es la energía? ¿me la puedes describir? ¿cómo? micrófono micrófono es eso que sale del cuerpo de uno y hace así hace el otro es la energía eléctrica ¿sí o no? no estoy hablando que cada célula de nuestro cuerpo y tenemos más o menos 70 billones de células tiene una vibración esta vibración hace la vibración colectiva de nosotros si yo te doy la mano te transmito mi energía y tú me transmites la tuya entonces depende si tu energía es más positiva o menos negativa o menos positiva y yo pierdo o gano de tu energía pero eso se pasa ¿ok? entonces apariencia es también una de las cosas del éxito ok hablamos de esta tres cosita ¿me permite 3 minutos o 4 minutos? ¿sí? bueno y la gratificación con 200 todos los niños se empezaron a habituar a ahorrar y ahora ya todo el mundo ahorra y llega con platica y después decimos ¿cuál es tu sueño? ¿qué quieres hacer con esta plata? y le realizamos los sueños y eso es una cosa que estamos poniendo en la cabeza desde el niño la gente la gente no sabe ahorrar ¿por qué? porque hay este otro tipo de cosa que es el gastar me da felicidad y ahorrar invertir ¿qué me da? hay que pereza ahorrar entonces necesitamos cambiar un poquito el shift cambiar la cosa de la mente que ahorrar es bueno ok y no gastar es bueno y puede empezar con una cosa muy sencilla con la cosa del 1% si usted se gana 1000 dólares ¿cuánto debería ahorrar al mes? 10 dólares ¿puede ahorrar 10 dólares? listo el primer mes ahorra 10 dólares el segundo mes usted ahorra ¿cuánto? el 2% ok puede ahorrar el 2% ¿sí? vivir con el 98% sí que puede hacer esto va a creare un modo de pensar diferente que pero necesitamos verlo mañana que pena con ustedes porque ahora está la parte mejor de la conferencia no pero la cosa es que le voy a enseñar un metodo pero he visto que estaba ocurriendo porque esta conferencia no es una conferencia en verdad esto aquí es un curso es un curso que nos puede tomar 8 o 10 horas entonces yo puse todo juntos por ver pero no lo pude lograr no lo pude lograr listo entonces si empieza a crear un hábito en su mente usted empieza a a cambiar a cambiar hay aquí paramos bueno listo ¿cómo funciona la biopsicología de la autodisciplina? ¿por qué? listo vamos a parar aquí y continuamos mañana ¿le parece? porque porque me están echando prácticamente ya me ha puesto dos veces que me pone listo preguntas ninguna pregunta ahora cuando no se hacen preguntas o la persona no entendió nada o entendió todo entonces yo ya estoy confundido y si no cuéntame micrófono cuando comenzaste a hablar sobre la conciencia suprema y que nosotros somos un reflejo de ella mi pregunta es esta ¿cómo yo podría ser un mayor o un mejor reflejo de la conciencia suprema? tú podrías ser un mejor reflejo la cosa bonita es que tú eres es como lo que estamos diciendo la luna tú eres un reflejo ya tú no puedes ¿cómo puedes mejorar eso? ¿me entiendes? lo que tú puedes hacer es volverte luna y eso es el sendero espiritual ¿ok? cuando el ser mira yo enseño yoga la palabra yoga uno dice ¿qué es el yoga? el yoga son esas posiciones todas raras ¿sí o no? me pasó esto en la mañana temprano yo me levanté me levanto a las 4 y media soy del club de las 4 y media entonces me duché todo y después me puse a hacer un ejercicio de yoga en eso entonces se levanta el señor que me está hospitando entonces él entra en el cuarto y yo escuché porque yo estaba ocupado entonces yo estaba en una posición de yoga un poquito rara entonces el tipo se asustó y dice que huésped que tengo así ¿no? entonces y la palabra yoga no es la posición de yoga la palabra yoga significa yoga significa unificación ¿qué es la unificación? mira le muestro de aquí ya no voy a tomar ¿listo? ok mira esta gota que cayó ¿la vio? ¿qué pasó con esa gota? ahora cuando está en mis dedos hay una diferencia la gota es siempre de la agua pero hay una diferencia entre esta gota y la agua y en el momento que se vuelve agua ¿qué pasa? ¿podría yo sacar la misma gota de aquí? nunca ¿se volvió ¿qué? la fuente esa es la mente individual o el ser individual con el ser cósmico con la consciencia cósmica eso es el yoga no la unión la unificación ¿ok? y toda la práctica toda la cosa que nosotros hacemos porque aquí hay supuestamente la felicidad entonces la felicidad suprema entonces lo que hacemos toda la cosa que aprendemos toda la cosa que hacemos es dar ¿ok? y ser siempre consciente que somos el ser no el 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 ser chiquito el vi el yo existo esa es la mente el ser el ser la conciencia la que manda de verdad ¿ok? ¿otra pregunta? ¿ninguno? muy bien entonces tenemos a Rick que le va a decir algo es una pregunta desde Colombia me pregunta Jonathan Galindo ¿cómo separar el ser de la mente? ¿cómo hacer que el ser domine mi mente y mi cuerpo? que el ser domine tu mente en el momento que tú eres consciente consciente del ser va bien de tu conciencia tu llamanda lo que el experimento que estamos haciendo ¿no? cuando dices voy a buscar mi mente ¿qué que busca mi mente? tú no encuentras la mente porque en ese momento tú estás en la hora usted escucha vivir en la hora vivir en el momento ¿ok? ¿qué significa eso? que en el momento que tú vivas en la hora tú estás absolutamente con la consciencia al mando cuando tú pones el piloto automático la mente está controlando ¿ok? ¿qué significa eso? yo estoy maneando mi carro y me voy de aquí hasta otra parte de Lima otra parte del mundo llamámoslo así ¿ok? entonces ¿qué pasa aquí? yo me acuerdo que estoy maneando no yo ni siquiera me acuerdo que estoy maneando ¿por qué? porque estoy pensando en mis cosas el piloto automático está en control mira a mí me pasa con la persona ya de 60 70 años el señor que dice ¿es verdad? digo que subito se voló el hombre me dice uy tiene razón parece que ayer tenía 20 años y ya tengo 65 ¿dónde se fueron 45 añitos? no estaban corriendo con el piloto automático entonces para quedarnos en la hora o para estar consciente necesitamos siempre estar en el ahora ¿ok? ¿otra pregunta? ¿no? ninguna bueno sí al inicio estábamos hablando en porcentajes de 80% que siguen trabajando este luego hablamos de que bueno del 80% que siguen trabajando ¿cómo hacerlos despertar? ni la bomba de verdad hay mucha gente hay mucha gente mira yo me gusta Bia por eso porque hay chicos despiertos ¿ok? me lo he dicho de una calidad no digo mejor pero ya más despiertos y eso es muy importante ahora es muy difícil para muchas personas despertarse ¿por qué? porque se quieren vivir en la zona de confort y en la mediocridad porque también tiene miedo a salirse afuera porque si yo quiero emprender yo quiero tener cosas yo me quiero me debo sacrificar pero yo si no me quiero sacrificar ¿qué hago? no es posible eso el concepto que usted entendieron hoy del ser va bien que usted ya no son su mente su cuerpo son el ser su conciencia eso es una cosa que me lo he dicho probablemente el 2% de la población mundial entiende eso y usted lo entendieron entonces congratulaciones ¿listo? muy bien ¿ok? dice ¿cómo se logra la concentración? cuando se concentra y foca en algo te escribe el próximo curso porque la concentración es focalizar la mente en un punto ¿viste que? mira esta luz que tenemos por todas partes aquí el rayo de la luz es desperdito por todas partes no tiene poder ¿ha notado que el rayo de la luz concentrado en un punto puede cortar el hierro ¿por qué? porque toda la sonda toda la energía está yendo en un punto solamente mira esta luz aquí esta luz aquí no permite eso porque va por todas partes entonces la cosa es transformar nuestra mente en un rayo de la luz focalizado en un punto y hay una técnica que puede millenaria como controlamos la mente mira la buena noticia la noticia espectacular ¿cuál es? que ya se descubrió todo ya lo sabemos cómo hacer eso ¿cuál es el problema? que no tenemos conocimiento entonces ¿qué hacen los dadas? le dan nuestro conocimiento con mucho gusto ¿por qué? porque si usted puede lograr ese tipo de conocimiento y puede trabajar en la raíz en la parte del ser de verdad ¿ok? usted no solamente va a ser excelente emprendedores pero van a ser personas felices ¿por qué? porque ya están al mando de su vida no los dueños muy bien son los dueños de su vida no los dueños de cualquiera los dueños de su vida y eso la vida que tiene vale la pena la vida vale la pena de vivirla por un motivo noble no solamente para nacer vivir morir que pereza ok tenemos el cuerpo más perdido ok tenemos el cuerpo todos nosotros tenemos un cuerpo tenemos la mente que definitivamente todos tenemos la mente y tenemos ¿qué? ¿qué más tenemos? el espíritu el espíritu muy bien a ella le tomó un minuto ayer nos tomó 20 minutos mira tú entonces tenemos aquí la conciencia ok entonces ¿qué es que sufre? ¿quién es? el cuerpo y la mente ¿qué es que tiene emociones? ¿qué es que tiene celos? ¿qué es que tiene miedo? es siempre la mente y claramente lo descarga el cuerpo el ser es siempre tranquilo ok entonces en el estudio de la autodisciplina nosotros vamos a entender también cómo funciona el cuerpo y cómo funciona la mente ok porque aquí en Bia se habla mucho de los tres cerebros la teoría de los tres cerebros y eso es muy interesante además de esto le vamos a poner también la explicación que es la mente o ayer hablamos de esto bueno entonces el cerebro humano cambia lentamente y es muy estable probamos ya que cada segundo mejor dicho si nosotros empezamos en la evolución humana va bien nuestro cerebro sí ha cambiado nuestro cuerpo ha cambiado pero han cambiado más nuestras emociones ok han cambiado nuestra percepción de las cosas pero normalmente el cerebro es bastante como se llama consistente al mundo ahora tenemos varias partes esto aquí ya pienso que usted lo ha visto ahora es la corteza prefrontal que se resiste a hacer las cosas va bien ella quiere me lo he dicho ella quiere hacer las cosas donde nosotros encontramos la fuerza de voluntad donde nosotros encontramos el autocontrol entonces esta es la parte que se identifica como yo como el yo existo que vimos antes ella dice tú debes hacer esto yo quiero ser un profesional yo quiero ser exitoso yo quiero abrir un negocio yo quiero ser un emprendimiento y esta es la parte activa de nuestra mente o de nuestro cerebro perdón ahora hay otra parte que es talmente importante que es también igual importante porque es donde nos encontramos la amígdala el tálamus y todas las otras cosas que son los ganglios basales esta es la parte del cerebro que es habituada a hacer las cosas repetitiva y eso es lo muy importante porque esta parte aquí no quiere seguir la parte de aquí esta es la parte interna esta es la parte prefrontal entonces ¿qué pasa? yo quiero hacer una cosa pero el hábito me quiere hacer otra cosa ¿ok? entonces ¿cómo vamos a arreglar esta parte? ¿por qué? uno es el futuro o el éxito y lo otro es simplemente los hábitos ahora los hábitos son extremadamente importantes porque eso nos lleva a ahorrar energía como vemos aquí entonces el cerebro es muy poderoso activo gasta mucha energía imagínense que el cerebro gasta el 30% de la energía ¿qué es que sufre de frío aquí? frío lento ¿alguno frío lento? porque vivimos aquí entonces no tienen problema pero la gente frío lenta se pone una cosita de lana en la cabeza más que un suéter ¿por qué? porque aquí es donde se consume el 30% calienta esta parte calienta la parte del cuerpo ¿sí o no? muy bien entonces ¿qué pasa? cuando estamos cansados como este señor aquí y que estamos con mucha energía que el cerebro se agota con facilidad y retoma el control la parte repetitiva ¿ok? entonces yo quiero cambiar pero estoy muy cansado estoy estresado he perdido que yo voy a hacer dinero esto ya es un cambio ¿ok? ahora ¿por qué no queremos cambiar? miedo muy bien ¿cómo resolvemos eso? ok necesitamos reprogramarnos ¿sí o no? ok este señor aquí tiene una cadena ¿cómo cuál es el sistema para él para liberarse de esa cadena? ¿cómo podría romper esa cadena? ¿qué debería hacer esto? ¿qué debería hacer esto? ese es uno pero lo otro ¿cuál es? que yo apro el pecho con una tal fuerza que voy a romper esa cadena significa la expansión espander ¿ok? entonces ahora ¿qué pasa? el único modo para poder cambiar es espandar la mente ¿ok? no hay otro ¿por qué? en el momento que nosotros queremos tenemos la conciencia o cambiamos nuestro estado mental de querer cambiar podemos cambiar si no no hay técnica no hay modo para que usted cambie ¿ok? no hay la cosa que le voy a sugerir para hacer ya puede puede servir ¿por qué? porque es como entrenar a Tila el perrito que nuestra mente hace cosas que no quiere hacer ahora muchas veces nosotros vemos nuestra mente como se llama el monstruo ya que no quiere cambiar y que me daña la vida que me destruye no puedo hacer lo que quiero hacer no lo vea así lo vea como un niño o una niña necia que dice haga eso no arregle su closet no ¿ok? haga la tarea no ¿si? le pasa ok esto niño necio está en nosotros ¿cómo vamos a controlarlo? porque controlar la mente es una de las cosas una de las de los retos de los seres humanos porque la la que debe controlar la mente es la conciencia lo que estamos diciendo antes pero la conciencia no tiene ¿cómo se llama? la herramienta porque la mente controla los sentidos la mente controla el cuerpo entonces debo convencer a este niño necio a cambiar ¿ok? entonces la vida humana es una jornada entre desde la animalidad hacia la humanidad hasta la divinidad ¿ok? entonces empezamos muy burdo vamos a más sutil y vamos a más alto ¿ok? ok esto tres tipos de personas ahora ¿quién es que crea los problemas? ¿en el mundo? ¿quién crea los problemas? ¿quién es que le crea problemas a usted en la vida de todos los días? ¿quién? la mente no decimos hablamos de los demás además de tu mente pues de los demás ¿quién? normalmente las personas que tienen un cuerpo animal un cuerpo humano pero una mente muy burda animal ¿quién es que sufre de este problema? la gente que los humanos ¿ok? las personas buena gente porque están la ¿cómo se llama? la manzana podrida que crean los problemas ¿quién es que resuelve los problemas? la persona que tiene un cuerpo un cuerpo humano pero una mente divina y ellos no sufren el problema ellos lo resuelven este problema ¿ok? entonces es un proceso evolutivo que todos tenemos de abajo hacia arriba el sicario ¿ok? la persona que viola una niña ¿quién es? es una persona umana ¿ok? no lo podemos llamar umano entonces lo llamamos umano con un cuerpo pero un cuerpo umano pero una mente animal ¿ok? entonces aquí le di animal a esa gente ok ¿quiero de verdad lo mejor para mí? ¿sí o no? ¿quién quiere lo mejor? no están muy convencidos porque son las 8.35 ¿sí o no? muy bien entonces lo mejor ¿qué es lo mejor? lo mejor ¿eh? ¿qué es esto mejor? lo mejor ¿sí pero qué es? ser feliz ¿qué significa? ¿qué es ser feliz? ser feliz es una cosa muy bonita ¿pero qué es? me han dicho yo me compro uno zapato nuevo ¿sí feliz? sí ¿cuántos segundos? ¿cuántos minutos? ¿quién es paz? alegría constante mucha armonía en su vida mira ella está una manera realizada ya ya lo logró todo pues ya tiene razón estas cosas pero vienen también ¿de qué? de la mente ¿ok? ¿por qué de la mente? porque son emociones ¿es verdad que eso que tú dijiste ahora ¿ok? ¿lo puede mantener para todo el tiempo? no porque llega a la casa está armoniosa tranquila libre y llega ya el muchachito el hijo o lo que sea te dañó el computador y dice ¡ay! ¿sí o no? ¡ay lo quiero! estoy en armonía armonía le pega ¿ok? ¿por qué? entonces la cosa es que estamos siempre en un juego entre cómo vamos a manejar nuestra mente ¿ok? y hasta que no entendemos que nosotros no somos simplemente mente somos espíritu vamos a sufrir todo el tiempo entonces si quiero de verdad lo mejor para mí es esta felicidad ¿ok? ¿qué me impide realizar mi sueño? ¿quién? lo límite que no se pone lo límite muy bien ¿qué más? los demás ¿no le parece? pues los demás muchas veces se ponen en medio de mi sueño decimos que yo quiero ser un quiero ir a viajar afuera para estudiar en Oxford ¿ok? dos noches antes que me voy llega mi novia y dice estoy en embarazo necesitamos casarnos ya ¿dónde está mi sueño? ¿dónde se va mi sueño? ¿sí? ¿ok? entonces ¿qué me impide soy yo mismo? son mis debilidades ¿ok? son mis vicios o si odio a la novia ¿sí o no? pero pues me siento mal toda la vida porque la quiero mucho ¿sí o no? entonces empieza la otra emoción adentro siempre emociones ¿ok? nosotros somos dominados de las emociones ahora estas emociones son 50 en número 50 emociones y todos sufrimos estas 50 emociones pero no es que las sufrimos solamente 50 decimos el miedo ¿ok? ¿cómo sufres tú el miedo? el miedo puede sufrir de muchas maneras pensando uy me llega el ladrón yo estoy en la casa me llega el ladrón y después ¿qué va a hacer? me atraca y me roba eso es interno lo otro es yo estoy caminando por la casa en la oscuridad y toco algo y se mueve ¿qué es? puede ser una cucaracha ¿sí? o puede ser también a nivel de visual entonces son 10 modos son todos los sentidos motores órganos motores sensoriales que me que que interno externo y todos los sentidos entonces estos 50 se vuelve 1000 al final de la cuenta entonces tenemos 1000 tipos de emociones imagínate que caos que somos nosotros como seres humanos ¿cómo vamos a controlar todo esto? eso es lo que me impide muchas veces de realizar mi sueño no poder controlar las emociones ahora hoy no vamos a hablar o no podemos hablar de esto no tenemos el tiempo ¿ok? pero en el futuro vamos a hacer una conferencia o un curso mejor sobre la biopsicología muy bien aquí es se ha hablado mucho de cómo realizamos los sueños ahora yo ayer estaba explicando que la primera cosa que necesitamos hacer es absolutamente calmar la mente entonces yo lo que le consejo a la gente cuando viene a hablar conmigo que tengo este problema tengo el otro problema le digo ¿es tú hablado contigo mismo? entonces vamos a hacer una cosa buscate un cuaderno te vas por un lugar muy bonito que te gusta donde te sientes seguro o segura y te estás allá solo o sola ¿ok? este cuaderno no lo debes mostrar a nadie eso es tuyo totalmente íntimo y tú escribes todo lo que tú quieres ser porque debes empezar a entender cuáles son tus sueños ¿ok? ahora hay muchas maneras de encontrar la parte de los sueños pero muchas veces hay demasiados sueños o ninguno dice ¿qué sueños? dice yo no sé a mí cuánta gente me llega digo bueno y entonces ¿qué? ¿qué hay de tu vida? ya no sé yo me levanto la mañana la parte siempre de la mediocridad ¿ok? entonces nosotros queremos descubrir también cómo hacemos esta cosa y eso es una cosa muy bonita porque le vamos a dar como un puntaje le ponemos A, B, C ya B e C ya no sirvono entonces vamos a buscar solamente lo A y le ponemos A1, A2 empezamos a tener prioridad y después empezamos a traer nuestros sueños y empezamos a descubrir nosotros mismos ¿qué es lo que habla con sí mismo? mucho ¿no? porque tú sabes todas las emociones entonces también ahora ¿cómo es que vamos a mirar? porque mira esta foto solamente ahora nosotros siempre ¿qué hacemos? miramos hacia afuera ¿ok? miramos hacia afuera y esta vez ¿qué le parece? se empezamos a mirar hacia adentro porque allá es donde encontramos los tesoros afuera hay el mundo el mundo material los demás la cosa bonita el mundo es muy atractivo muy colorido ¿sí o no? pero eso no nos llega adentro no nos puede dar la felicidad que estamos buscando entonces vamos a descubrir nosotros mismos y una cosa muy importante es para descubrir nosotros empezar a cambiar de hábito ¿cómo se cambia de hábito? ¿qué es que aprueba a romper un hábito que tenía y que no quiere tener o que no quería tener? ¿quién? ninguno ¿qué? bueno el micrófono por favor siempre esperar el último momento esperar el último momento es un hábito que quiero cambiar ok entonces ¿ha probado a cambiar eso o no? sí pero muchas veces no ha logrado eso muchas veces uno no logra hacerlo ¿por qué? porque a ti le dice esperamos el último momento y es el niño nesio entonces te crea problema ok ahora vamos a ver cómo se puede cambiar de hábito se dice que cambiar es difícil y no cambiar es fatal uno dice no cambiar es muy difícil y no cambiar ¿qué? hay significa que yo me voy a quedar lo que soy toda la vida con todas mis dificultades mis problemas y eso no es una cosa simpática ahora Lao Tzu dijo el día de mil millas comienza con un paso vamos a ver qué es un paso si yo le digo ¿puede ser mil millas? uy eso es muy largo le puedo asegurar que es muy largo pero le digo ¿puede ser un paso? todo el mundo puede ser un paso pero eso primer paso nos permite de hacer las mil millas ok ¿se acuerda cuando le dije ¿se puede tocar la punta de la nariz? ¿se puede tocar la punta de la nariz? ¿sí o no? ¿y eso qué significa? que si puede tocar la punta de la nariz puede lograr la autodisciplina esa es la buena noticia ¿cuál es la mala? vamos a ver cuál es la mala ¿qué hacemos nosotros todos? decimos que yo paso en la ¿cómo se llama? la excitación que digo bueno yo estoy cansado de mi barriguita y voy a cambiar pero voy a cambiar pero son lo estoy diciendo de noche ¿sí? usted sabe que en el presente somos todos espectaculares ¿por qué? porque mañana en la mañana cuando yo debo ir afuera a hacer ejercicio ya soy otra persona porque estoy en la cama ya no soy lo mismo ya soy otro ¿ok? entonces pero ¿qué hago? me hago la lista y digo voy a hacer de ciento push-up ¿ok? ¿qué pasa aquí? fracaso ¿por qué? porque son cien mi cuerpo no está listo y cuando solamente pensar que debo ir a sufrir pero así no siento de esa cosa yo digo habituales para bien o para mal más me estreso más quiero lograr el éxito y no lo logro me frustro y me estreso más decimos que yo no quiero ya tomar cerveza digo ya no voy a tomar cerveza desde ahora nunca más voy a tomar cerveza ¿lo puedo lograr? no ¿por qué? porque la próxima vez que yo paso acerca o estoy en un bar de cualquier vuelo o veo simplemente la cerveza mi cuerpo va a hacer la cerveza ahora ¿cómo funciona? esto aquí lo reconoce ¿sí o no? es una araña ¿ok? es una araña verde va bien y esta araña funciona en un modo muy especial toda la vez que nosotros hacemos algo alguna acción hay una neurona que dispara de una parte a la otra parte ¿ok? entonces ¿qué pasa aquí? se crean unos surcos ¿ok? surcos lo entendemos ¿sí o no? en el nuestro cerebro entonces nuestro cerebro es lleno de surcos ¿por qué? solamente hacer esta esta cosa aquí significa que yo tengo un surco en el cerebro que me permite hacer este movimiento de un modo muy fácil porque es muy ¿cómo se llama? muy cercano a mí ¿ok? si ya debo hacer un movimiento como esto ya para algunos de ustedes ya es difícil aún esto le sirve mucho ¿ok? o otro movimiento entonces de dónde va el agua se ve muy bien ¿sí? ¿por qué se creó esto? porque el agua sigue el curso más sencillo de todo ahora si yo quiero hacer pasar esta agua de aquí y la quiero hacer y la quiero hacer pasar de aquí ¿lo puedo lograr? no lo puedo lograr ¿por qué? porque aquí tiene un surco tan bien establecido tan bonito donde va el agua con facilidad que es muy difícil que yo haga hacer pasar el agua de acá ¿ok? ¿estamos? este surco aquí esta cañada representa la neurona de nuestro cerebro ¿ok? la neurona entonces ¿qué necesitamos? disminuir la resistencia ¿qué hay? ¿por qué? porque esto es muy natural entonces estos son todos los movimientos todas las cosas que hacemos esto aquí es un pedazo de madera tú mira que hay pequeños surquitos ¿ok? ahora si yo busco este computador o este vidrio empiezo a hacer esto aquí todo el tiempo ¿qué pasa? gradualmente voy a creare ¿qué? surco ahora ¿ustedes han visto cuando una gota rompe una roca? ¿cómo lo hace? una la vez ¿pa? ¿pa? esto se llama torturacina no sé si sabe ¿ok? entonces ¿esta qué pasa? ahora si yo gradualmente empiezo a hacer este tipo de movimiento graduale pero como se llama muy liviano muy suave gradualmente empiezo a creare pequeño surco no de una pero gradualmente entonces esto que se llama Tiny Habits es un profesor de una universidad de Estados Unidos entonces él descubrió esta cosa de los pequeños pasos ¿usted se puede tocar la punta de la nariz? claro esto es un paso muy pequeño si se puede se le digo de tocarse aquí atrás ya es más difícil ¿ok? entonces ¿cómo hacemos los pequeños pasos? ¿todo el mundo usa cera dental aquí? la otra vez en Medellín porque debo ir a hogar debo hacer muchas cosas eso no lo quiero hacer pero decimos que yo tomo el propósito la determinación que me voy a pasar la cera dentale solamente adentro de uno uno pues dos dientes ¿ok? una sola vez entonces hago esto solamente y ya cumplí con mi tarea ¿eso es difícil o no? ¿fácil o difícil? muy fácil ¿por qué? porque una sola un solo diente entonces pero esto ha creado un pequeño surco en mi mente uno chiquito y es muy fácil eso si yo quiero hacer el push up digo voy a hacer uno solo ¿puedo hacer uno? sí lo puedo hacer ¿cuál es el problema con el cerebro? el problema es que cuando yo quiero hacer algo y normalmente me doy una tarea grande yo empiezo a pensar decimos que a mí no me gusta ir al gimnasio ¿qué que le gusta ir al gimnasio? le gusta ¿a qué que no le gusta? ¿ok? no te gusta entonces tú no quieres ir al gimnasio pero empiezo a pensar ¡ay no! debo ir a buscar la ropa y la debo poner en el bolso y después lo debo levantar después debo abrir la puerta hay 200 cosas que te están bloqueando para ir a hacer eso pero si te gusta ir al gimnasio tú que piensas ¡uy! ¡qué rico! me busco el bolso y ya llego ya y ya estoy haciendo ejercicio porque te gusta entonces cuando no nos gusta una cosa nos empiezamos a poner todo se apagó todos los ¿cómo se llama? los obstáculos si no todo es fácil entonces ¿cuáles son los beneficios? primero es que el problema es empezar a romper esa cosa significa en el momento que digo voy a limpiar dos dientes ¿ok? solamente dos en el momento que estoy ya en el acta en el acto ¿qué voy a hacer? bueno ya que estoy aquí lo tengo en los dedos voy a hacer más entonces voy a hacer más repeticiones ¿ok? la otra es que creo una rutina y normalmente tengo un éxito constante ¿por qué? porque la gano todo el tiempo ahora voy a hacer solamente dos dientes voy a hacer solamente un push up voy a hacer solamente esta cosa ¿ok? y eso me da una cosa entonces se hace así después que yo me cepillo los dientes uso la cera dental yo hago esto después que yo hago esta cosa yo voy a hacer esta otra cosa y cada uno se puede montar en su pequeño hábito entonces se puede hacer una lista de todas las cosas que está haciendo o que quisiera cambiar y empieza a ponerla conectada a otra cosa que ya hace regularmente ¿cómo que? yo me cepillo los dientes eso es una cosa que hacemos yo voy a toda la vez que me levanto yo voy a hacer me voy a duchar toda la vez que me voy a duchar me voy a hacer esta cosa ¿ok? entonces esto conecta las dos cosas y empieza a crear el surco de las neuronas y eso nos va a cambiar ¿por qué? esto ha sido probado porque es tan chiquito que cualquier persona lo puede hacer ¿ok? a veces las cosas grandes son como grandes verdades parecen tan sencillas que uno dice que bobo prueba a hacer eso ¿qué es que quisiera cambiar? ¿alcún hábito que no ha podido cambiar aparte él? ¿qué más? ¿cuál hábito quisiera cambiar? ¿cuál? si no es secreto pues ah no que uno nunca sabe micrófono no está funcionando no déle bueno de repente ser un poco más paciente en algunas cosas paciente muy bien listo yo te puedo mandar a alguien que te molesta tanto que muy bien otra cosa importante es esta de la parte de la visualización es haciendo la cosa y no alcanzando la cosa no cuando él alcanza la medaglia no cuando él se entrena entonces nosotros aprendemos a visualizzar y esto es una cosa muy muy importante y celebramos ¿qué significa celebrar? decimos me hizo esta cosa de los dientes eso soy un teso sí lo logré sí que lograste eso pero esto está haciendo un me lo dice la mente necesita incentivo la mente quiere logro la mente se quiere sentir feliz que sí lo logró entonces ¿qué hacemos nosotros? vamos a celebrar y como celebramos hacemos una lista de recompensas decimos si vuelve a lograr esto me compro un helado si vuelve a lograr esto me viene una telenovela que normalmente me siento en culpa porque la veo la veo y todo este tipo de cosas y repetición y recompensa repetición y recompensa todos hacemos repetición una cosa y nos recompensamos esto es muy importante ¿cuánto tiempo tarda a formarse un nuevo hábito? entre 18 y 254 días normalmente pero toma entre 21 y 28 días ¿por qué? porque entre 21 y 28 días va a cambiar nuestras células muchas de nuestras células cambian ¿ok? eso es muy importante porque somos una transformación constante entonces ¿cómo logramos esta autodisciplina? uno es ahora vamos veloz la visualización la visualización se hace de dos maneras una es la memoria y la imaginación ¿ok? la mente o mejor dicho el cerebro no entiende cuando o no discrimina cuando es una cosa de verdad o cuando la imaginamos ¿sí o no? ok entonces aprovechamos de esta cosa y empezamos a visualizar lo que nosotros queremos lograr y en el momento que lo visualizamos nosotros podemos hacer las cosas que queremos hacer ¿qué queremos saber con la bicicleta? todos aprendimos antes se creó un surco y ese surco se quedó para siempre en nuestra cabeza entonces uno dice después de 20 años que no sé ir con la bicicleta todavía puedo ir con la bicicleta entonces la primera cosa es nos damos cuenta de lo que está pasando y después vamos a estar aquí y ahora la mente consciente totalmente y eso nos va a abrir una puerta de poder muy grande que normalmente no tenemos otra cosa es la dissonanza cognitiva decimos que yo estoy en mi sofá y quiero escribir un report o cualquier tipo de trabajo de tarea pero al mismo tiempo estoy mirando televisión ok entonces uno es mirar televisión el otro es que yo debo hacer este trabajo ¿qué hago? ¿cómo es que voy a convencer mi mente? empiezo a crear una dissonanza cognitiva ¿qué significa? voy a repetir yo debo ir a trabajar yo debo ir a trabajar yo elijo ir a no, debo perdón elijo ir a trabajar elijo ir a trabajar ¿sí? entonces ¿qué pasa? de una parte mi mente consciente está mirando televisión está en el sofá de la otra parte mi mente subconsciente está diciendo hey debí ir a trabajar ¿qué pasa aquí? están dos dos cosas diferentes entonces en este caso te viene como la gana de ir a trabajar y de ir a la televisión entonces actúa como si lo fuera y lo serás ¿ok? esto es clave tú quieres vencer una cosa actúa como si eres eso tú quieres ser un gran emprendedor lo puedes ser pero actúa como si ya fuera un emprendedor no pensar que ay no tengo un peso no sé qué hacer pero soy un gran emprendedor soy un líder soy un líder soy un líder eres líder si tú piensas que eres líder ¿qué hemos dicho? que la mente no entiende cuando es verdad cuando es mentira solamente que tú te lo debes imaginar y te lo debes creer te debes creer tú mismo tu cuento en el momento que tú te lo crees la mente actúa en esa manera y ser coherente ¿qué significa ser coherente? ser uno como si como si ok pero hay tres tipos de personas la persona que son dicen una cosa perdón piensan una cosa dicen otra cosa y hacen otra cosa estos son la mayoría después tenemos los grandes héroes que piensan una cosa dicen otra cosa y hacen lo mismo y hacen lo mismo que dijeron estos son los tesos dicen esto aquí mantuvo su palabra ¿quién mantiene su palabra? él mantuvo su palabra pero los grandes son los que piensan una cosa dicen una cosa y la hacen y esos son muy poquitos entonces pero si nosotros queremos llegar al liderazgo necesitamos mantener nuestra mente coherente con lo que nosotros decimos me lo he dicho lo que hace habla tan fuerte que no puede escuchar ninguna palabra de lo que dice ¿cómo le parece eso? espectacular ¿no? lo que hace habla tan fuerte que no puede escuchar ninguna palabra de lo que dice y esto es enseñar con el ejemplo cuando tú tienes hijos los hijos no están escuchando lo que tú dices están mirando lo que tú haces y cuando tú tienes grupo de trabajadores contigo tienes compañeros todo el mundo mira como tú actúas en el momento que tú actúas y tú eres coherente contigo mismo tú lo conquistaste esa es tu vibración si tú no eres coherente no vas a ninguna parte la gente lo sabe entonces otra cosa son las afirmaciones con las afirmaciones ¿qué vamos a hacer? vamos a afirmar a nosotros mismos vamos a convencer nuestra mente subconsciente que nosotros somos algo más ¿ok? entonces ¿cómo afirmamos? yo soy un boho yo soy un boho yo soy un boho eso no es una buena afirmación ¿por qué? porque ¿qué me vuelvo? un boho ¿ok? entonces yo debo afirmar algo más bonito elijo la diferencia entre elegir y deber es grandísima ¿por qué? debo significa que alguien me está impuendo hacer algo ¿ok? pero elegir yo decido por Dios ¿sí? entonces elijo de ser un hombre ideal y hacer algo concreto para el mundo no voy a tener miedo de nadie y ningún poder en cielo o tierra me podrá parar eso es muy bonito ¿ok? ser un hombre ideal lucha siempre por lo demás y por la justicia social eso es muy bonito nos cambia no es sentir importante no es sentir noble ¿ok? entonces si nosotros tenemos una afirmación positiva ¿ok? eso me permite de hacer cosas importantes la otra cosa es esta es la autosugestión esta es la la sugestión que viene de afuera la buena compañía ¿ok? ¿qué es la buena compañía? yo estoy con buena persona y ellos me van a influenzar en modo positivo decimos que yo tengo un problema de alcohol y si me voy con un grupo de borrachos ¿qué me va a pasar? pues usted piensa que o yo dici quiero parar de fumar de fumar y si me voy con un grupo de amigos que fumar ¿qué va a pasar? ahora decimos que yo soy borracho o me gusta fumar y me voy con gente que nunca toma y que nunca fuma ¿qué va a pasar? que la vibración colectiva de ellos es tan fuerte que a mí no me da ganas de fumar porque nadie fuma ya ¿ok? entonces esa es la sugestión que viene de afuera la buena compañía se encuentre buena compañía porque si usted tiene buena compañía en su vida va a crecer si se encuentran malos amigos los malos amigos no lo van a ayudar lo van a tirar más para abajo ¿ok? entonces esa primera persona ¿cuál es tu nombre? Basti 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 Joe Basti ¿se escribe así? Liera ¿cuál es tu nombre? Basti ¿tá tátátá? ¿soy esto o soy el otro? ¿ok? es en presente y cita tu nombre y siempre en positivo ¿ok? no dices yo soy muy gorda entonces no o soy muy flaco o soy muy negro o soy muy blanco eso no lo puedo cambiare ¿ok? yo lo voy a repetir con un sentido elevado que nos invita a repetirlo una y otra vez ¿no puedo cambiare? ¿usted piensa que se puede o no se puede cambiar? se puede ¿y cómo es que hacemos eso? uno de los métodos más poderosos es la relación y la meditación ¿por qué? porque eso va a cambiar la mente consciente subconsciente superconsciente eso es el poder de verdad entonces si nosotros vamos a hacer esto gradualmente vamos a transformar vamos a ir lo que estamos diciendo el cuerpo la mente el ser ¿ok? y en el ser vamos a cambiar todo el resto ¿ok? no es difícil es una cosa que se puede hacer y una cosa que nos va a elevar todo el tiempo entonces es un viaje hacia nuestro interior muy lindo pero es emprenderlo el primer paso puede ser difícil pero es posible entonces actuamos y empezamos a cambiar ¿listo?